Catástrofe global. Me convertí en el árbol del mundo 76, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 76 cuando terminó la batalla, todos dieron un largo suspiro de alivio. La araña mutada de hace un momento daba mucho miedo. De todas las criaturas mutadas que he encontrado antes, nunca había visto una con reflejos y velocidad de movimiento tan rápidos. En ese tipo de movimiento rápido e irregular, es difícil incluso para estos veteranos apuntar y golpear. Afortunadamente, todavía había francotiradores en su equipo y al final ganaron. Y muy afortunadamente nadie resultó herido, ni siquiera los dos desafortunados que quedaron pegados al árbol por la seda de araña y no podían moverse. Cuando todos se relajaron y comenzaron a mirar el campo de batalla, su estado de ánimo gradualmente se convirtió en emoción. De ninguna manera, la cosecha esta vez es demasiado rica. Esta araña mutante en realidad atrapó tantas presas. Acabo de contar, hay al menos 23 pájaros mutantes aquí, y hay incluso más insectos mutantes, al menos más de 100. Ongmao no pudo evitar suspirar. Camino. Oye, sería fácil si nos ocupamos de estas criaturas mutantes que pueden cazar más tarde. Si vamos directamente a Wanglong, podremos cosechar tantos trofeos. Xiao Dao estuvo de acuerdo de inmediato. Si no puedes hablar, no lo digas. ¿No viste lo peligroso que era hace un momento? Esa araña mutada estaba a solo 4 o 5 metros de correr hacia la multitud. La defensa de esta cosa no es tan buena. Si fuera un jabalí mutado con piel áspera y carne gruesa, me temo que alguien estaría muerto. Dijo Honguao enojado. Mientras los dos hablaban, se desplazaron entre estas telas de araña y recogieron el botín. Pero lo que no esperaban era que el proceso de recolectar el botín fuera más difícil que lidiar con arañas mutantes. Debido a que estas sedas de araña pegan a la presa con tanta fuerza, básicamente tres adultos apenas pueden arrancar una presa de la telaraña. Y estas telarañas no solo son pegajosas, sino también muy elásticas. Cuando arrancas la presa, la seda de araña rebotará de izquierda de derecha debido a la fuerza de tracción. Si no lo evitas a tiempo, es posible que derriben a la presa, pero la persona quedará atrapada. Al final, Chen Dallon no pudo soportarlo más, o estaba impaciente por esperar, por lo que personalmente sacó la presa de la telaraña. En este momento, todos también vieron intuitivamente cuán fuerte era Chen Dallon. Chen Dallon podía hacer fácilmente lo que necesitaban que los tres trabajaran juntos con una mano. En cuanto a las diversas actuaciones de la otra parte, cualquiera que no sea estúpido tendrá una vaga suposición en su corazón. Diez minutos más tarde, Chen Dallon sacó a todos del bosque y regresó a la autopista Yunyuan. En ese momento, todos en el equipo llevaban animales mutados sobre sus hombros o insectos mutados en bolsas de tela. Nadie quedó libre. Especialmente Chen Dallon, que caminaba al frente del equipo, sostenía una araña mutante en una mano y arrastraba al ganso gris mutante más grande con la otra, lo que brindaba a la gente un gran impacto visual. Y, en este momento el coche de mando. Al mirar el informe frente a él, Zanji se frotó la frente con dolor de cabeza. El peligro aquí en las montañas Donglin es obviamente mucho mayor de lo que analizó el análisis del personal. En poco más de media hora, las empresas de seguridad empezaron a quejarse. Starshiel, Chetá, Yanwang y Obsidian regresaron en desgracia. Cada una de estas cuatro empresas de seguridad tiene ahora al menos diez personas gravemente heridas. Sí, ellos son los gravemente heridos que fueron llevados de regreso. Básicamente, estas personas no pueden participar en las batallas posteriores. Incluso había dos empresas de seguridad y murió gente. Una persona de Chetá Security Company murió y tres personas de Obsidian Security Company eran aún menos poderosas. En cuanto al número de heridos leves, hay aún más. En todas las empresas de seguridad, al menos la mitad de las personas se encuentran en la categoría de lesiones menores. Se puede decir que en poco más de media hora el espíritu competitivo de estas empresas de seguridad quedó completamente eliminado. Y no sólo la empresa de seguridad, sino también el equipo de limpieza enviado por el ejército no iba bien. Desde que derribaron el dron, la dificultad de buscar criaturas mutadas se ha multiplicado por dos o tres. Durante el proceso de búsqueda, fueron atacados por insectos mutantes todo el tiempo. Después de mutar, estos insectos se vuelven extremadamente agresivos y no temen en absoluto a los humanos. Tal vez simplemente pasas junto a un arbusto y de él salta una mantis mutada. Si no reaccionas a tiempo, el oponente te arañará y aparecerá una larga herida en tu pierna. Sólo ha pasado más de media hora desde la operación de limpieza y cuatrocientos brigadas de hombres también han resultado gravemente heridas una tras otra. Zangir respirando, reprimió todos los pensamientos irritables en su corazón y le dijo al ayudante Zao Zang que estaba a su lado. Irei haré un trabajo ideológico para los jefes de las empresas de seguridad. Permítales también cambiar su estilo de lucha y seguir a nuestro equipo más tarde. En cuanto a su deseo de mérito militar, esto se puede negociar. Podemos aumentar la recompensa por el mérito militar de los insectos mutados. En resumen, su trabajo no será en vano. Zao Zang parecía un poco avergonzado, pero aún así asintió. Está bien, lo entiendo. Al ver a la otra parte irse, Zangir suspiró de nuevo. Sabía que tal acuerdo sólo podría estabilizar temporalmente la situación, y la reducción de mano de obra también significaría que la velocidad de limpieza sería más lenta. Me temo que la tarea de hoy no se podría completar a menos que se llame ahora a personal adicional. Pero ayer su sexto regimiento ya se había visto obligado a exprimir sus efectivos tras largas discusiones. Después de un breve silencio, Zangir llegó al teléfono fijo cercano. Ya estaba preparado para ser regañado. Justo cuando cogió el teléfono y estaba a punto de marcar el número, un mensajero entró corriendo como una tormenta. Infíeme. Quandlón Security Company ha vuelto, ellos, han ganado mucho. Dijo el mensajero un poco emocionado. La mano de Zangir que estaba a punto de marcar el número se detuvo y se giró sorprendido. Su personal se comunicará con cada equipo cada diez minutos para preguntar sobre la situación. Quandlón Security Company es la empresa en la que se centra y, naturalmente, lo sabe. Aunque la otra parte siempre respondía que todo salió bien, la definición de éxito era muy amplia, por lo que luego no le prestó demasiada atención. Pero ahora, al mirar la expresión emocionada del mensajero, de repente sintió una ola de emoción en su corazón. Vamos. Ve a echar un vistazo. Dejó el micrófono, se dio la vuelta y salió del vehículo de mando. Cuando miró en la dirección señalada por el mensajero, aunque estaba mentalmente preparado, quedó un poco aturdido. De ninguna manera, la figura pequeña de Chendallon sostiene una araña mutada de tres metros de largo en una mano y arrastra un pájaro mutado de cinco metros de largo con la otra mano. Esta escena es realmente impactante. En ese momento, cuatro palabras aparecieron inexplicablemente en su mente. Qué aterrador. Estaba pensando mientras caminaba rápidamente en esa dirección. Pero había un grupo de personas que eran más rápidas y emocionadas que él. Lo miró y supo que era un investigador enviado por el Instituto de Investigación Yangchen. Esta es la primera vez que el ejército ingresa a las montañas Donglin a gran escala para eliminar criaturas mutantes. Incluso si lo piensas, sabrás que definitivamente se cosecharán muchos cadáveres de criaturas mutadas en esta misión de limpieza. Por lo tanto, tanto el Instituto de Investigación Yangchen como la Oficina de Gestión de Mutaciones enviaron gente especialmente aquí. La actitud de los militares es ciertamente bienvenida. Después de todo, esta es una situación en la que todos ganan. Con estos profesionales presentes, la identificación de organismos mutados puede quedar en manos de ellos. En comparación con Zanji, a quien le importaba más si la misión se completaba, a los siguientes investigadores sólo les importaba qué tipo de criaturas mutantes cazaba la otra parte. Cuando las cuatro empresas de seguridad regresaron, Zanji estaba angustiado, pero los investigadores quedaron gratamente sorprendidos. Porque muchos de los insectos mutados traídos por las cuatro empresas de seguridad son especies raras para ellos. Por lo tanto, esperan aún más al equipo militar y a la compañía de seguridad Kwanlong que aún no han regresado. Sus expectativas no se vieron defraudadas. Cuando vieron a los miembros de la compañía de seguridad Kwanlong regresar con una criatura mutada sobre sus hombros, los investigadores se apresuraron hacia adelante como si les hubieran dado una inyección de sangre. Oh, Dios mío, estos son un pinzón carpintero mutado, una lacera mutada, un carbonero común mutado, un anade real mutado y un ganso gris mutado tan grande. Estos pájaros mutados son tan difíciles de atrapar. ¿Cómo consiguieron tantos de ellos? Un investigador bailó emocionado. Vaya, hay muchos insectos mutantes. ¿Qué es esto, un piojo dragón mutante? Eso es increíble. No existen tales especímenes en el Instituto de Investigación. Otro investigador también aplaudió con entusiasmo. En ese momento, el profesor Yuzzi, quien estaba a cargo de liderar el equipo, no se preocupaba en absoluto por otras criaturas mutantes. Condujo a su asistente directamente a Chendallon. Miró la araña mutante en la mano del oponente como si estuviera mirando un tesoro raro. ¿Qué clase de araña es esta? ¿Por qué puede mutar tanto? Date prisa. Detector de aura. Instó al asistente que estaba a su lado mientras observaba. El asistente rápidamente sacó un instrumento de precisión de su mochila y lo presionó sobre la araña mutada. Pronto, cuando se mostró el valor numérico en el instrumento, el asistente dijo emocionado. Profesor Liu, esta es realmente una criatura de segundo orden. Esta es la primera araña mutante que hemos descubierto que ha alcanzado el segundo nivel. Después de escuchar esto, el profesor Yuzzi dijo emocionado. Luego comuníquese rápidamente con el departamento de logística y pídales que preparen un automóvil, lo envíen de regreso al instituto de inmediato y lo guarden en un dispositivo especial. Mientras lo estudiemos a fondo, los resultados de nuestra investigación podrán avanzar mucho. Ejem. Chen Dallon tosió levemente e interrumpió a la otra parte. Lo siento, ¿quieres transportarlo? No tengo ninguna objeción, pero los méritos militares deben resolverse. Fue sólo entonces que Liu Zikai miró a Chen Dallon y dijo con cierta vergüenza. Lo siento, soy realmente negligente. En nombre del Instituto de Investigación Zhang Chen, me gustaría agradecerle por su gran contribución a la investigación. Causa. Además, no se preocupe por los puntos de mérito militar. Resulta que los calcula nuestro Instituto de Investigación y la Oficina de Gestión de Mutaciones. Haré que alguien lo calcule ahora mismo. Al escuchar esto, Chen Dallon, naturalmente, no tuvo ninguna objeción. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio al líder del regimiento, Zhang, acercándose. Cuando Zhang llegó aquí, no miró los trofeos que trajo la Compañía de Seguridad Quanglon. En cambio, miró a cada miembro de seguridad con una expresión de sorpresa y asombro en su rostro. Nadie resultó gravemente herido cuando saliste esta vez. Preguntó Zhang mientras observaba. Gravemente herido. Una persona fue picada por un escorpión venenoso mutado. Cuenta. Preguntó Chen Dallon. Olvídalo. ¿Eso significa que solo hay una persona? Dijo Zhang con cierta emoción. Uh, sí, ¿qué pasa? Preguntó Chen Dallon. Zhang no respondió, pero continuó preguntando. ¿Cuántos lugares has despejado? Chen Dallon podía escuchar la expectativa en el tono de la otra persona. Así que no presumí, saqué mi teléfono, abrí el mapa y dibujé un círculo en él. Esta área ha sido despejada y básicamente no hay criaturas mutantes peligrosas. Dijo Chen Dallon de inmediato. ¿Qué variedad tan grande? A pesar de que Zhang estaba mentalmente preparado cuando vio las criaturas mutadas traídas por la otra parte, no pudo evitar suspirar. Eh, está bien. Chen Dallon dijo modestamente. No es que no sea malo, es que es muy bueno. Las otras cuatro empresas de seguridad combinadas no pueden limpiar tanto como usted. Zhang elogió sin dudarlo. Si antes tenía algunas dudas sobre si Chen Dallon era una superpotencia, ya no tenía dudas. Kwanlon Security Company es una empresa de nueva creación. Aunque ha reclutado a algunos veteranos, puede que no sea peor que Obsidian Security Company, pero no es tan buena como las tres principales empresas de seguridad. Y para tener ese historial ahora, aunque no está claro cómo lo hizo la otra parte, no hay duda de que todo se debe a Chen Dallon. Chen Dallon se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Zhang Yi. No. ¿Son tan buenos? Casi soltó, pero rápidamente tosió y agregó. Ejem. Quiero decir, son tan descuidados. Lo que sea que no les importe, simplemente no tienen la fuerza. A excepción de usted, el resto de la empresa de seguridad sufrió muchas bajas. Después de un viaje, más de una docena de personas regresaron acostadas y más de la mitad resultaron levemente heridas. En serio, si no tienes diamantes, no aceptes el trabajo de porcelana. Después de decir esto, Zhang Yi no pudo evitar quejarse. De hecho, Chen Dallon tomó la iniciativa en provocar este incidente. Si él no se hubiera llevado al equipo primero, el resto de la empresa de seguridad podría no haber tomado una decisión tan impulsiva e imprudente. Sin embargo, Zhang Yi solo pudo contener estas palabras en su corazón. No hay manera, Chen Dallon y su empresa son tan capaces que una de ellas puede ser más fuerte que las otras cuatro empresas de seguridad juntas. Que podamos completar con éxito la misión de limpieza hoy realmente depende de cuán capaz sea la otra parte. En ese momento, cada vez más personas salían de los vehículos del campamento temporal. Pronto, gente de la oficina de gestión de mutaciones y otras empresas de seguridad también vinieron aquí con expresiones de asombro e incredulidad. Especialmente los miembros de las tres principales empresas de seguridad, todos dudaban si sus ojos estaban equivocados. ¿O fueron a lugares diferentes? Debes saber que, según cifras en papel, la fuerza de Wang Long Security Company es solo la mitad de la de ellos. Pero ahora las criaturas mutantes traídas por la otra parte son al menos tres veces, no, al menos cinco veces su tamaño. Todo esto los hizo sentir extremadamente ridículos. Pero el desarrollo de las cosas no dependerá de la voluntad de nadie. Observaron sin comprender cómo el personal de la oficina de gestión de mutaciones y el Instituto de Investigación Yang Chen realizaban estadísticas juntos. Primero contaron los insectos mutados. Después de contar cada bolsa de insectos mutados, un miembro del personal comenzó a informar los puntos de mérito militar correspondientes en el acto. Cuando se contaron estos insectos mutados, los puntos de mérito militar acumulados por Wang Long Security Company habían llegado a 68 puntos. Tales cifras hicieron que los jefes de las tres empresas de seguridad, Shindun, Cheta y Yangwang, sintieran tanta envidia que sus ojos se pusieron rojos de envidia. Porque los puntos de mérito combinados de los tres ni siquiera se podían comparar con los insectos mutados traídos por la otra parte. Ya sabes, esas criaturas mutadas son la mayor parte de los puntos de mérito militar. En ese momento, Wang Kun, el jefe de Starshield Security Company, Liu Buang, el jefe de Cheta Security Company, y Song Yuan Lin, el jefe de Yangwang Security Company, se miraron y todos vieron la vigilancia y la impotencia en los ojos del otro. Originalmente, los tres pensaron que sus mayores competidores eran el uno al otro. Incluso esta competición empezó anoche. Pero nadie esperaba que una empresa desconocida tomara la iniciativa. Aunque la compañía de seguridad Wang Long de Shindalon aún no ha obtenido la victoria final, siempre que una persona perspicaz eche un vistazo, sabrá que compañía de seguridad es más fuerte. En este momento, solo Kim Yao en The Obsidian Security Company mantuvo la calma. Me vino a la mente de nuevo la conversación entre él y Shindalon antes de partir. La otra parte no se llegó directamente a cooperar con él, solo quería tomar la iniciativa. Debió haberse negado antes, pero el golpe que recibió en la última media hora fue realmente demasiado grande. Había 150 personas en la Obsidian Security Company, 15 resultaron gravemente heridas y 3 murieron. Esto ya era más de una décima parte del total. De daño. Lo que es aún más aterrador es que después de pagar un precio tan alto, solo obtuvo 19 puntos de mérito militar. Su idea anterior de ser ascendido a teniente honorario a través de esta misión de limpieza podría declararse destrozada. Pero ahora hay otro futuro brillante. Mientras coopere con Shindalon, al menos podrá obtener una parte del gran pedido a largo plazo de Red Star Technology. Justo cuando cada uno tenía sus propios secretos, las estadísticas de logros militares continuaban. No hay muchas criaturas mutantes, solo 28 en total, y la mayoría de ellas son serpientes y pájaros mutantes. Debido al pequeño número, el conteo fue muy rápido. No pasó mucho tiempo para que se calcularan los méritos militares. Se obtuvieron un total de 83 puntos de mérito militar. Contando los 68 puntos anteriores, los puntos de mérito militar actuales han llegado a 151 puntos. Después de escuchar las estadísticas, la respiración de Shindalon se aceleró un poco. Lo que es más importante es que la araña mutada de segundo nivel aún no se ha contado. En ese momento, el profesor Liu Xi se paró frente a la araña mutante y le dijo al personal de la oficina de manejo de mutaciones. Esta es una araña mutante de segundo nivel. También debes saber lo aterradoras que son las criaturas mutantes de segundo nivel. Y me enteré de la situación. Wanglong Security Company también obtuvo una gran cantidad de criaturas mutantes como trofeos en su territorio, incluido el ganso gris mutante más grande. Obviamente, según el nivel de peligro, al menos se puede clasificar entre los 50 primeros de la lista de peligros. En circunstancias normales, esta araña mutada se puede canjear por 50 puntos de mérito militar. Ahora la operación de liquidación se calcula como doble mérito militar. Dar 100 puntos de mérito militar no debería ser demasiado. Líder Warui. Liu Xi dijo mucho que estaba luchando por los beneficios de Chendalon. En cuanto a la razón, por supuesto que quería que la otra parte trabajara más duro y recuperara más muestras biológicas mutantes. En cuanto a otorgar demasiados puntos de mérito militar, ¿habrá algún problema? Ese era un asunto militar y no tenía nada que ver con él. Y lo que dijo hizo que mucha gente en el lugar contuviera la respiración. Los ojos de los tres jefes Wukun, Liu Guan y Son Yuan Lin se pusieron más rojos, mientras que Kim Yao Wen reprimió por la fuerza las ondas en su corazón y trató de mantener su expresión lo más tranquila posible. En cuanto a Chendalon, sentía la boca un poco seca. En este momento, sintió que Liu Xi parecía tan agradable a la vista. Luego sus ojos se fijaron en el líder del equipo Warui de la Oficina de Gestión de Mutaciones. No es demasiado, debería serlo. Dijo Warui directamente. Aunque sentía que la criatura mutada sólo valía 80 puntos de mérito militar, ya que no necesitaba pagar por ella, naturalmente no refutaría la cara del profesor Liu Xi. Zanji, que estaba a un lado, abrió la boca, pero al final pensó en la identidad de Chendalon como una superpotencia y las habilidades que mostraba a la otra parte, por lo que finalmente dijo que no tenía objeciones. Una vez completadas las estadísticas de logros militares, hubo 251 puntos en total. El formulario se completó, registró y finalmente se entregó a Zanji para que lo firmara. Habiendo tomado una decisión, Zanji ya no dudó y firmó su nombre felizmente. Al mismo tiempo, no se olvidó de animar a Chendalon. Te desempeñaste muy bien. Espero que puedas continuar con el buen trabajo. Promete completar la misión. Chendalon dijo en voz alta, como una orden militar del poder. Esta actitud dejó a Zanji muy satisfecho, y luego preguntó brevemente dónde iba a salir Chendalon a continuación. No había nada que ocultar sobre estas cosas, por lo que Chendalon se lo contó directamente a la otra parte. Pronto Zanji se fue. Iba a ajustar su plan de batalla y Chendalon se había convertido en la carta más importante en su mano. La única compañía de seguridad de la otra parte puede valer dos brigadas de cien hombres y hay menos bajas. En este caso, hará todo lo posible para complacer a la otra parte si puede. Con la partida del capitán Zanji, la atmósfera en el lugar de repente se volvió extraña, especialmente Wukun, Liu Guan y Son Yuanlin, quienes miraron a Chendalon con ojos ligeramente brillantes. Según el estilo anterior, si de repente aparece un oponente fuerte, los tres pueden comenzar a unir fuerzas para reprimirlo. Sin embargo, el oponente frente a ellos era demasiado poderoso y los tres no estaban seguros de unir fuerzas. Más importante aún, la actitud de Zanji hacia Chendalon fue bastante amistosa desde el principio, lo que los confundió un poco. Esto hace que no se atrevan a utilizar ninguno de sus métodos abiertos o encubiertos. En este caso, solo se les ocurrió una fiedad. Si no podían vencerlo, se unirían y cooperarían con Kwanlon Security Company. Pero antes de que pudieran decidirse, Kim Yao Wen inmediatamente dio un paso adelante para saludarlos. El hermano Chen es tan poderoso. Trajo tantas criaturas mutadas de una vez que me quedé realmente estupefacto. Hermano, estoy realmente ciego. Me pregunto si puede ayudarme, hermano Chen. Podemos tomar la iniciativa en todo en lo que cooperamos antes. Dijo Kim Yao Wen con una sonrisa en su rostro. Su actitud fue mucho más respetuosa que al principio. Chen Dallon frunció levemente el ceño. Ahora que ha experimentado personalmente el poder de un grupo de enviados para protegerlo, sabe que no necesita ningún colaborador. Justo cuando estaba a punto de negarse, la voz de Lord Parrot vino de repente desde el auricular Bluetoot. Prométemelo. Los dos estaban hablando por teléfono todo el tiempo, por lo que Yefeng también escuchó el contenido de su conversación. A Yefeng no le importa si el pastel se dividirá. El dinero no es importante para él en absoluto. Lo que necesita es una mayor influencia social. Sin duda, es una mejor opción contar con otra empresa de seguridad que se encargue de todo por usted. Al escuchar lo que dijo el loro mutado, Chen Dallon se tragó su rechazo original y lo cambió a está bien, no hay problema. Kim Yao Wen estaba un poco aturdido. Ya estaba preparado para ser apuñalado brutalmente, pero nunca esperó que la otra parte estuviera de acuerdo tan fácilmente. Gracias, hermano Chen. De ahora en adelante, nuestra compañía de seguridad Obsidian seguirá nuestro ejemplo. Solo dígame lo que quiera que haga. Después de recuperar el sentido, Kim Yao Wen inmediatamente expresó su postura. Jaja, es fácil hablar de eso. Vayamos a un lado y charlemos. Chen Dallon se rió, pasó su brazo por los hombros de Kim Yao Wen y se hizo a un lado. Cuando llegó al espacio abierto, Chen Dallon dijo con sinceridad mientras escuchaba la explicación del señor Parrot en los auriculares. También ha visto la fortaleza de nuestra Guangdong Security Company. Definitivamente nos desarrollaremos vigorosamente a continuación. Mi objetivo es reemplazar a Starshield Security Company y convertirnos en la empresa de seguridad más fuerte e indiscutible. Pero también sabes algunas cosas. Si bloqueas su camino para ganar dinero, definitivamente se equivocarán. Por eso coopero contigo. También fuiste una de las tres principales empresas de seguridad antes, por lo que tus conexiones aún deben ser allá. No pido mucho, solo ayúdenme a resolver los problemas oficiales. En cuanto a las ganancias de Red Star Technology, nunca los trataré mal. Cuando mi Guangdong Security Company llegue a la cima, los enviaré de regreso a las tres primeras posiciones. Aunque Kim Yao Wen sabía que Chen Dallon estaba tratando de hacer un gran problema, todavía estaba conmovido. Siempre que el pastel extraído por la otra parte se pueda realizar a la mitad, no, incluso a un tercio, puede ayudarlo a salir de su situación actual. Aunque Shin Yao Security Company parece ser bastante fuerte ahora, con más de 150 personas y 30 armas de fuego, se encuentra entre las mejores, se mire como se mire. Pero solo él sabía que para reactivar la empresa no solo vendía todos sus activos, sino que incluso tenía una enorme deuda externa. Se puede decir que participar en la operación de compensación esta vez es una gran apuesta. Ya había perdido antes y había juzgado completamente mal el peligro aquí en las montañas Dongling. Pero ahora que estoy en el barco de Chen Dallon, al menos puedo obtener una garantía y tal vez tener la oportunidad de dar la vuelta. Gracias por tu amabilidad. A continuación, haré lo que me digas. Kim Yao Wen se inclinó profundamente ante Chen Dallon. Jaja, ¿por qué eres tan educado? Chen Dallon dijo mientras ayudaba a la otra persona a levantarse. No necesitas hacer nada por el momento. Puedes seguir al equipo militar para limpiar los insectos mutados más tarde. Te llamaré cuando sea necesario. Pronto los dos terminaron de hablar y Chen Dallon regresó. En ese momento, Wukun, Liu Guan y Song Yuan Lin, que todavía estaban allí, se acercaron con una sonrisa en sus rostros. Jefe Chen, es usted realmente increíble. Tenemos un negocio que nos gustaría discutir con usted. Me pregunto si está libre. Dijo Wukun en nombre de varios otros. Siempre que se logre la cooperación y conozcan a los altos ejecutivos de Red Star Technology, podrán echar a Chen Dallon. Pero el siguiente desarrollo de las cosas superó con creces las expectativas de varias personas. Chen Dallon los miró a los tres y finalmente sus ojos se posaron en Liu Guan de Cheta Security Company. Jefe Liu, recuerdo que antes de partir usted dijo que nuestra empresa es digna de ser un dragón loco y que no puede permitirse el lujo. Bien. Mi respuesta ahora es. Sí, simplemente no puedes permitírtelo, así que adelante. Dijo y se fue directamente hacia su caravana, dejando solo a tres personas con expresiones sombrías. Un, soy tan descarado. Realmente pensé que tener algo de fuerza sería un gran problema. Liu Guan se sintió un poco abrumado y dijo con un resoplido frío. Él es realmente asombroso ahora. Dijo Liu Kun. Liu Guan estaba a punto de enojarse cuando escuchó a la otra parte continuar. Pero escuché que esta compañía de seguridad Cuan Dallon solía ser un gánster. Como buenos ciudadanos, tenemos la obligación de informar a los departamentos pertinentes. ¿Cómo podemos permitir que una oveja negra así continúe en esta industria? Liu Guan y Song Yuan Lin lo mencionaron y sus ojos de repente se iluminaron. Este movimiento fue simplemente una forma de sacar la potencia de fuego. Chen Dallon no conocía el plan de las tres personas, e incluso si lo supiera, no le importaba. Después de todo, Kim Yao Wen era solo un seguro y, lo que es más importante, era una superpotencia. Pero cuando regresó a la caravana, se sorprendió un poco al descubrir que el profesor Liu Cilo estaba esperando aquí. ¿Profesor Liu, qué pasa? Preguntó cortésmente Chen Dallon. Para la persona que tiene enfrente, sus sentidos siguen siendo excelentes. Cuando la otra parte evaluó el mérito militar de la criatura mutante hace un momento, Chen Dallon ya había descubierto que la otra parte lo favorecía deliberadamente. No sólo para la araña mutante de segundo orden al final, sino también para las criaturas mutantes en el frente, el oponente y el grupo de investigadores bajo el oponente darán intencionalmente o no un precio más alto. Aunque no hay muchos méritos militares superiores cada vez, son sólo 0,5 o 1 punto de mérito militar más, pero cuando se suma lo poco, el mérito militar extra es bastante, al menos 20 o 30 puntos. Jaja, realmente tengo algo que ver contigo. Liu C sacó con cuidado un trozo de tela de su bolsillo y lo abrió. Dentro había seda de araña. Escuché de los empleados de su compañía de seguridad que había mucha seda de araña como esta donde fue asesinada la araña mutante de segundo orden. ¿Podrías ayudar a traerlas a todas de regreso? Por supuesto que mi ayuda no es en vano. Estoy dispuesto a pagar 300 mil yuanes. ¿Qué opinas? Preguntó Liu C con expectación. Está bien, no hay problema. Chen Dallon estuvo de acuerdo de inmediato. De hecho, el precio ofrecido por la otra parte no fue alto. Si pidiera a otras empresas de seguridad que pagaran 300 mil yuanes, no muchas estarían dispuestas a hacerlo. Después de todo, dejando de lado esas criaturas mutadas, esos insectos mutados por sí solos son suficientes para causar dolor de cabeza a la gente. Si una o dos personas resultan gravemente heridas accidentalmente, la cuestión es si ganará dinero después de deducir los gastos médicos. Pero para Chen Dallon, estas son simplemente tareas fáciles. Más importante aún, esperaba que la otra parte continuara favoreciéndolo al contar los logros militares más adelante. Después de que las dos partes llegaron a un acuerdo, Chen Dallon dejó que todos descansaran durante 15 minutos antes de liderar al equipo nuevamente. Cabe mencionar que durante este proceso, las brigadas de 400 hombres que salieron a realizar operaciones de limpieza también regresaron una tras otra. Pero los trofeos que trajeron no fueron tantos como los de la compañía de seguridad Cuan Dallon. Esto instantáneamente les dio a los otros jefes de la compañía una comprensión más profunda de Cuan Dallon Security Company. De hecho, no fueron sólo otras personas las que se vieron afectadas. De hecho, los más impactantes fueron los empleados de Cuan Dallon Security Company. Realmente no esperaban que su empresa fuera tan maravillosa. Entonces, cuando terminó el descanso de 15 minutos, Chen Dallon no necesitó decir nada en absoluto. Todos se alinearon muy animados y la mentalidad de todos cambió dramáticamente. Al ver esta escena, Chen Dallon también se sintió un poco triste. Vamos. Gritó, abriendo el camino. Primero fueron al lugar donde mataron a la araña mutante, recogieron la seda de araña y la empacaron en una bolsa de plástico blanca especial. Luego se lanzó oficialmente una nueva ronda de operaciones de compensación. Como antes, Chen Dallon fue directamente a un lugar donde estaban escondidas criaturas mutadas, como si hubiera abierto los ojos. Mientras encuentren a la criatura mutante y alguien de su lado tenga un arma, será fácil resolverlo. Además, con su experiencia previa, estos empleados de la empresa de seguridad sin duda estaban más atentos. En las siguientes acciones el número de heridos disminuyó significativamente. Media hora después. Todos llevan criaturas mutadas sobre sus hombros o una bolsa de insectos mutados. Volviendo a casa de nuevo con la carga completa. En la dirección de las 5 en punto, puedes ver un césped después de avanzar 200 metros. Hay 5 antílopes mutantes allí y el líder es uno de segundo orden. No puedo golpearlos seriamente cada vez por si alguien ve un problema. Primero debes actuar. Huirá más tarde. Deja a los demás atrás y persíguelo solo. Yo te ayudaré a lidiar con eso. La voz del loro mutado provino de los auriculares gluetoot. Chen Dallon tosió levemente para indicar que entendía, luego fingió observar con atención y luego se dirigió directamente en la dirección señalada por el loro mutado. En cuanto a si otros verán el problema, no importa. Las 3 palabras superpotencia pueden explicarlo todo. Sin embargo, esta vez tuvo mucho cuidado al acercarse y al mismo tiempo les dijo a todos que mantuvieran la voz lo más baja posible. Cuando todos cruzaron una lalera, vieron un césped debajo y los 5 antílopes mutantes pastando. Al ver esta escena, muchas personas abrieron mucho los ojos y contuvieron la respiración. Como el antílope más grande mide 3 metros de alto y 5 metros de largo, su peso puede alcanzar las 2 o 3 toneladas. No hay duda de que esta es otra criatura que puede estar en la lista peligrosa. Prepárate, ese es nuestro objetivo esta vez. Chen Dallon bajó la voz y dijo en un tono algo emocionado. Debido a que este antílope mutante es mucho más grande que la araña mutante, incluso si se calcula únicamente en función de su tamaño, debería poder obtener más mérito militar. Es más, además del antílope de segundo orden, los 4 antílopes de primer orden restantes definitivamente no son de tamaño pequeño. Aunque no son una tonelada, todavía pesan más de 1000 kilogramos. Sin embargo, en comparación con la emoción de Chen Dallon, las expresiones en los rostros de las otras personas eran mucho más cautelosas. Jefe, ¿es demasiado peligroso para nosotros lidiar con esta cosa? Si funciona, calculo que será mucho más rápido que un jabalí mutado. Si se precipita hacia nuestra formación, Lee Woseng no dijo nada más. Pero nadie pudo entender lo que quiere decir. Los antílopes comunes no son lentos al correr, y mucho menos este tipo de antílope mutante. Después de correr con el tamaño del oponente, se estima que quien golpee morirá. Todos en el campo podrían pensar en esto. Ya fueran miembros que habían experimentado ataques de jabalíes mutados o búfalos mutados, no pudieron evitar mostrar una mirada de miedo en este momento. Chen Dallon no respondió directamente, pero analizó. Antes gasté alrededor de 100 balas para matar al jabalí mutante, y solo había un tercio de las balas perforantes. El antílope mutante frente a mí obviamente no es tan fuerte en términos de su tamaño. Calculo que se puede matar fácilmente con 50 balas perforantes. De esta manera, cada uno de nosotros sacará algunos proyectiles perforantes y se los daremos a Liu Wenua y Xie Wanzong. Más tarde, les dejaremos a todos usar proyectiles perforantes para disparar. Junto con nuestra cooperación en potencia de fuego, debería haber no hay problema en capturarlos. Cuando dijo esto, no pudo evitar mirar a los dos francotiradores, Liu Wenua y Xie Wanzong. Después de que los dos se miraron, Liu Wenua dijo. No podemos garantizar que funcione sin ver la velocidad de carrera del oponente. Pero si su velocidad no es más del doble que la de la araña mutada, podemos estar más del 70% seguros de matarla. Está bien, si ese es el caso, actuemos. Dijo Chendalon de inmediato. Todos los demás se prepararon y encontraron sus propias posiciones de tiro. Llegó Chendalon, junto a Liu Wenua y Xie Wanzong. Al verlos ajustar constantemente sus armas de fuego, entendí que estaban un poco nerviosos, así que no pude evitar acercarme y darles unas palmaritas en los hombros. No te preocupes, no te presiones demasiado. Si algo te sale mal y yo estoy involucrado, debiste haber adivinado mi identidad. Chendalon lo consoló y se acercó al equipo con un machete. El frente. En ese momento, tenía una especie de aura de que un hombre estaba a cargo y nadie podía detenerlo. Al mirar la espalda cada vez más majestuosa, todos no pudieron evitar sentirse tranquilos y más confiados. Pero si alguien puede acercarse a Chendalon, podrá ver que su rostro también está lleno de nerviosismo. Lord Parrot, ¿esto realmente está bien? Chendalon preguntó en voz baja. No te preocupes, no te pasará nada. Si no actúas con más fuerza ahora, ¿cómo podrás cazarlo más tarde? Sonó la voz tranquila del loro mutado. Chendalon dejó de pensar en eso, respirando y lentamente levantó una mano. Al ver su acción, todos levantaron sus armas y apuntaron. Uh. Al momento siguiente, su brazo cayó. Bang, 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 bang. De repente sonaron disparos extremadamente densos en el bosque. Se podría decir que el ataque repentino fue tomado por sorpresa. Los cinco antílopes mutantes en la hierba fueron disparados sin ninguna sorpresa. Después de la primera ronda de disparos, casi todos los cuatro antílopes mutantes de primer nivel recibieron cuatro o cinco disparos y cayeron directamente en un charco de sangre. Incluso si no estuvieran muertos, perdieron por completo su capacidad de moverse. Pero el antílope mutante de segundo nivel era completamente diferente. Al menos la mitad de las personas que le apuntaban lo lograron, pero después de una ronda de disparos, sólo recibió tres impactos. De hecho, en el momento en que todos dispararon, la otra parte pareció sentir el peligro y se movió rápidamente. Aunque el antílope mutante es enorme, su velocidad de movimiento es extremadamente asombrosa, al menos cuatro o cinco veces mayor que la de la araña mutante anterior. El oponente parecía ser un coche deportivo funcionando a máxima potencia. Después de sólo un movimiento lateral, inmediatamente se fijó en Chendallon y otros y corrió directamente hacia ellos. Bang, 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 bang. Los disparos continuaron, pero la velocidad del antílope mutante del segundo nivel era demasiado rápida y el oponente no se movía en línea recta, sino que seguía cambiando de dirección y corriendo, lo que provocó que la mayoría de las balas de la gente fallaran. Aunque los agujeros de bala en su cuerpo siguen aumentando, la distancia entre los dos lados es de sólo 30 o 40 metros. Según esta situación, es simplemente imposible lidiar con el oponente antes de que se precipite hacia la formación. El sudor goteaba de la frente de Chendallon y la mano que sostenía el cuchillo temblaba sin saberlo. En este momento, Chendallon de repente sintió como si el cabello de su cabello estuviera a punto de explotar. Apareció un aura aterradora. Pero esta aura no emanaba del antílope mutante, sino de detrás de él. En el momento en que el aura se elevó, el antílope mutante parecía haberse encontrado con la cosa más aterradora. La figura que había estado corriendo hacia adelante se detuvo instantáneamente, se dio la vuelta y huyó a riesgo de morir. Rápido. Persígueme. Antes de que Chendallon pudiera dar un suspiro de alivio, escuchó la voz urgente del loro mutado. No tuvo tiempo de pensar demasiado. En una mano sostenía un cuchillo y en la otra una pistola. Estalló tan rápido como pudo y desapareció de la vista de todos en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, detrás del equipo, una enorme cobra real, de más de 50 metros de largo, se retiraba lentamente y todo lo que pasaba estaba completamente en silencio. Del otro lado, el antílope mutante corrió más de 200 metros. Al pasar por un arbusto, un enorme búfalo mutante salió repentinamente del interior. Tomado por sorpresa, fue derribado más de 10 metros. El antílope mutado se dio la vuelta, se levantó y se escapó del otro lado, pero después de este retraso, Chendallon ya había arrojado a todos los que estaban detrás de él. Cuando Yefen confirmó que no sería descubierto, el loro mutado que poseía saltó hacia Chendallon. Al mismo tiempo dijo. Tira el cuchillo. Cuando Chendallon vio al maestro loro, arrojó el cuchillo sin dudarlo, pero después de que el loro mutante agarró el cuchillo grande, lo arrojó a la hierba del otro lado. Antes de que el gran cuchillo golpeara el suelo, una sombra amarilla gigante saltó de él y agarró el mango del cuchillo directamente con su boca. Antes de que Chendallon pudiera ver claramente qué era, la otra parte se convirtió en un rayo amarillo y desapareció de su vista. Chendallon se sorprendió un poco, pero aún así lo persiguió sin dudarlo. Cuando corrió más de 200 metros hacia adelante, vio una escena que lo sorprendió. Un gran perro amarillo sostenía un gran cuchillo en la boca. Corría alrededor del antílope mutado a una velocidad extremadamente aterradora. Cada vez que se acercaba al oponente, el gran cuchillo dejaba una larga herida en el cuerpo del oponente. Cuando Chendallon llegó aquí, el antílope mutado ya estaba cubierto de puñaladas. En ese momento, el gran perro amarillo pareció mirar a Chendallon. Su figura volvió a brillar y saltó frente al antílope mutante. Y el gran cuchillo en su boca también cortó el cuello del oponente. Plaf. El antílope mutado finalmente no pudo aguantar más y cayó muerto al suelo. Chendallon quedó atónito por la escena frente a él. Nunca esperó que un gran perro amarillo pudiera manejar la espada. Para poder ayudarte, es realmente problemático. Lo que podría haber sido asesinado con un mordisco ahora tiene que ser asesinado a machetazos. El loro mutado voló en ese momento y dijo. Justo cuando Chendallon estaba a punto de decir algo, vio al gran perro amarillo acercándose con un cuchillo en la boca. Al mirar al perro gigante que era más alto que él, Chendallon no pudo evitar tragar aunque sabía que el perro no le haría daño. El gran perro amarillo escupió el cuchillo directamente en el suelo y luego le ladró guau a Chendallon. Chendallon forzó una sonrisa en su rostro, luego volvió la cabeza rígidamente y miró al loro mutante, Lord Parrot, ¿podría traducir las palabras del perro mensajero? Guau. Al oír esto, el gran perro amarillo volvió a ladrar y enseñó los dientes. Dijo que estaba muy insatisfecho con el título Dog Messenger. Dijo el loro mutado. De repente, un sudor frío brotó de la frente de Chendallon. ¿Cómo llamó a la otra parte? ¿Embajador? ¿Mensajero Wan? ¿O el mensajero del Rui Barbo? Afortunadamente, la reacción de Chendallon no fue lenta y gritó respetuosamente. Su majestad el mensajero. El gran perro amarillo asintió con satisfacción y el loro mutante también continuó. ¿Te estaba preguntando antes, cómo son sus habilidades con la espada? La serie de operaciones que acaba de realizar fue realizada por el gran perro amarillo poseído por Iefen. Naturalmente, quería escuchar las opiniones de otras personas. Es una pena que las patas del perro no puedan sostener la espada, de lo contrario siente que puede lucir el estilo de las tres espadas. Por supuesto que es bueno, es simplemente exquisito e inigualable. Chendallon abrió la boca. ¿En serio? Entonces dime específicamente, ¿qué tiene de bueno? Preguntó el loro mutante con interés. La cabeza de Chendallon estaba un poco gacha. ¿Por qué todavía pidió detalles? Sintió que el sudor de su frente empezaba a brotar de nuevo. Afortunadamente, se volvió prudente en su prisa e inmediatamente dijo, Lo mejor de esta técnica de espada es, por supuesto, su velocidad extrema. En el mundo de las artes marciales, lo único que no se puede romper es la velocidad. Al escuchar esto, el loro mutado asintió con satisfacción, bien dicho. Chendallon secretamente exhaló un suspiro de alivio. Justo cuando estaba a punto de decir algo, miró hacia arriba y vio que el gran perro amarillo y el loro mutado ya no estaban. Chendallon quería sentarse y digerir la escena que acababa de ver, pero la situación no se lo permitía. Tuvo que limpiar las consecuencias antes de que llegaran otros. Recogiendo el gran cuchillo del suelo, se acercó al antílope mutante muerto. Primero, disparó más de una docena de tiros al oponente con un rifle automático. Luego apuñaló al oponente unas cuantas veces más con un machete. Finalmente, se untó un poco de sangre en la ropa. Parece que ya casi debería estar terminado. Chendallon se observó a sí mismo y después de confirmar que no había fallas, planeó arrastrar el cuerpo del antílope mutado hacia atrás. Pero lo que le da vergüenza es que incluso con su fuerza actual de más de 800 kilogramos, no puede arrastrarlo en absoluto. Pero no tenía prisa, simplemente se sentó sobre el cuerpo y esperó. No mucho después, sintió escasos sonidos provenientes de la jungla en la distancia. Era obvio que alguien se acercaba, pero la velocidad no era rápida e incluso le daba a la gente una sensación de cautela. «Estoy aquí». Gritó Chendallon. Lee Woshen y otros, que avanzaban con cautela, de repente se emocionaron cuando escucharon estos gritos. «El jefe está ahí, apúrate». Dijo, dejó caer el gallo mutante que llevaba y corrió lo más rápido que pudo con su aire. Otros miembros armados también los siguieron rápidamente. Especialmente los veteranos como Lee Wenoa tienen buena condición física y son los corredores más rápidos. Cuando se acercaron a cierta distancia y ya no había árboles que los bloquearan, vieron una escena que nunca olvidarían. Aunque sólo estuvieron expuestos a él por un momento, este grupo de veteranos que habían experimentado cientos de batallas tenían una comprensión muy clara de cuán poderoso era el antílope mutante. Con el aterrador impulso de la carga del antílope mutante, no tenían dudas de que si el oponente no se hubiera dado la vuelta en el momento crítico, más de la mitad del equipo habría muerto. Aunque no estaba claro por qué el antílope mutante decidió escapar en el último momento y Chendallon lo persiguió, todos los asustó. Según su pensamiento, el mejor resultado es que el antílope mutante escape y Chendallon regrese sin problemas. Pero en ese momento, el enorme antílope mutante cayó al suelo, con innumerables puñaladas en el cuerpo y casi no se pudo encontrar piel intacta. Y Chendallon, un ser humano pequeño, simplemente se sentó descuidadamente. El impacto visual de esta escena fue tan grande que estos veteranos se quedaron sin palabras. Lee Woseng y otros, que estaban un poco atrás en este momento, también los alcanzaron, pero su sorpresa no fue tan grande. Después de todo, cuando lo piensan, parece razonable matar un antílope mutante después de matar ayer a un jabalí mutante. En comparación con la forma en que Chendallon mató al antílope mutante, estaban más preocupados por si el oponente resultó herido. Jefe, ¿estás bien? Lee Woseng se apresuró a preguntar. Está bien, estas sangres son de antílopes mutantes. Chendallon agitó la mano, miró a los demás y preguntó en voz alta. ¿En el cuerpo de quién está la cuerda? Sácala, átala y vuelve a juntarla. Después de escuchar el arreglo de Chendallon, todos comenzaron a actuar con una sonrisa en sus caras. En ese momento, estaban extasiados en sus corazones. Matar al antílope mutado fue sólo un aspecto. Lo que más los emocionó fue ver el aterrador poder de combate de Chendallon. En este momento, se puede decir que todos están entusiasmados con su brillante futuro. En cuanto a los veteranos retirados, también se recuperaron del shock en este momento. Discutieron en voz baja y finalmente Lee Weno y Xie Wanzong se adelantaron y se acercaron a Chendallon. Jefe, quiero preguntar, ¿es usted realmente una superpotencia? Fue Xie Wanzong quien habló esta vez. ¿Y qué si lo es? ¿Y qué si no lo es? Preguntó Chendallon con una sonrisa. Uh, ¿el país no tiene políticas? También es bueno para ti, ¿por qué no vas? Preguntó Xie Wanzong. Chendallon no respondió, pero pregunto. Todos ustedes deberían ser de la ciudad de Yangchen, ¿verdad? Sí sí. Los dos asintieron. Yo también, dime, ¿cuánto tiempo se puede mantener la paz en un mundo como este? A medida que estas criaturas continúen mutando, se estima que tarde o temprano ocurrirá la guerra. Para entonces, habrá escasez de gente en todas partes. Sólo quiero quedarme y contribuir más a mi ciudad natal. También quieres que tu familia y amigos vivan una vida más segura, ¿verdad? Es más, mientras estemos lidiando con estas criaturas mutadas, estaremos protegiendo a nuestro país. No importa dónde estemos. Cada palabra que dijo Chendallon pareció golpear los corazones de los dos. Los dos se miraron y de repente sonrieron. Vinieron a preguntar, pero simplemente no pudieron pasar la prueba en sus corazones, pero ahora, cuando escucharon a Chendallon decir esto, realmente se sintieron iluminados. Sí. Mientras estemos lidiando con criaturas mutadas, ¿por qué no proteger a nuestro país? Mientras algunas personas hablaban, las demás ya habían atado al antílope mutante y el siguiente paso fue arrastrarlo hacia atrás. Debo decir que este es definitivamente un gran proyecto. Tuvieron que movilizar a diez personas, incluido Chendallon, para arrastrar con éxito al antílope mutado. Afortunadamente, no necesitan retroceder por el camino. Solo necesitan arrastrar el antílope mutante hasta la autopista Jungian a 400 metros de distancia, luego conducir el camión y retirarlo. Pero aún así, lucharon durante 20 minutos. Luego envió un equipo de personas de regreso y conduzca hasta allí. Después de luchar durante casi diez minutos, finalmente conseguí subir al antílope mutante al camión. Y cuando regresaron al campamento temporal, como era de esperar, causaron otra sensación. El camión acababa de transportar el cadáver del antílope mutado de regreso al campamento temporal cuando fue instantáneamente rodeado por una multitud de personas que salían corriendo. Los que estaban a la vanguardia eran el profesor Yuzi y sus investigadores. Dios mío, un antílope mutante tan grande, y es un espécimen que el instituto no tiene. Es una gran ganancia. Gritó emocionado, pero luego frunció el ceño. Espera un momento, no debería haber antílopes salvajes en nuestra área. Entonces estos antílopes, huyeron de un zoológico o emigraron aquí. Si es lo primero, no es un gran problema, pero si es lo segundo, la situación es problemática. Esto significa que después de mutar, estas criaturas pueden viajar a áreas más lejanas y los humanos enfrentarán desafíos más complejos en el futuro. Mientras Yuzi pensaba en esto, también salieron altos funcionarios de la oficina de manejo de mutaciones y el ejército. Aunque Zangino lo elogió directamente, miró a Chendalon con aún más satisfacción. Esta vez, debido a que tomó un poco más de tiempo transportar el antílope mutado, las cuatro brigadas militares habían retrocedido un paso adelante, y los capitanes de cada brigada también se reunieron alrededor, con signos de exclamación en sus rostros. Aunque habían oído antes que la compañía de seguridad Kwanlong había matado a una gran cantidad de criaturas mutantes, cuando regresaron, esas criaturas mutantes habían sido transportadas. Esta vez lo vieron con sus propios ojos y el impacto en ellos fue sin duda mayor. Incluso dejando de lado los antílopes mutados, las criaturas mutadas que llevaba cada miembro y las bolsas de insectos mutados en las manos del oponente demostraron la fuerza de este equipo. Más importante aún, a pesar de matar tantas criaturas mutadas, no hubo heridos graves entre el equipo, ni siquiera muchos heridos menores. Esto hizo que algunos de los capitanes perdieran la compostura. Después de echarles un vistazo, inmediatamente regresaron, listos para reprender a los bastardos bajo su mando. A medida que se reunía más y más gente, naturalmente se sintieron atraídas personas de otras empresas de seguridad. Los rostros de Wukun, Liu Guan y Son Yuanlin estaban peor que antes. Esa vez antes, todavía podían consolarse en sus corazones, diciendo que la otra parte simplemente tuvo suerte. Pero una vez puede ser suerte, pero si sucede dos veces, la probabilidad es casi nula. Esto también les hizo temer cada vez más a Kwanlong Security Company. Vamos. Con la fuerza mostrada por la otra parte, es imposible para nosotros hacer pequeños movimientos en esta misión. Wukun simplemente lo miró dos veces y dijo con un suspiro. Algunos métodos pequeños pueden ser efectivos cuando los dos lados están igualados, pero cuando la fuerza de los dos lados está demasiado separada, le resultará incómodo. Las otras dos personas no dijeron mucho, pero cuando estaban a punto de regresar, vieron a Shabai Ping, el representante de Red Star Technology, también corriendo hacia aquí. Esto hizo que sus rostros se vieran aún peor. La misión de limpieza acaba de comenzar, pero parece que la otra parte está a punto de tomar una decisión. De hecho, tal como los tres habían adivinado, Shabai Ping tenía todos los datos de las empresas de seguridad. Anteriormente, la compañía de seguridad Kwanlong trajo tantos cadáveres de criaturas mutadas que no podía quedarse quieto, pero fue sólo el comienzo y lo soportó. Pero ahora que la otra parte salió a limpiar por segunda vez y tuvo una actuación tan increíble, no pensaba esperar más. Valía la pena conquistar una empresa de seguridad así de antemano. Hola. Mi nombre es Shabai Ping y soy el representante de Red Star Technology. Al acercarse a Shabai Ping, Shabai Ping extendió la palma de su mano y dijo con una sonrisa. Hola, hola. He admirado tu nombre durante mucho tiempo. Después de escuchar la presentación de la otra parte, Shabai Ping rápidamente extendió la mano y estrechó la mano de la otra parte con entusiasmo. Jaja, no diré mucho para ser cortés. Su compañía de seguridad Kwanlong es muy buena. Me pregunto si está interesado en negociar un acuerdo de cooperación a largo plazo con nuestra tecnología estrella roja. Shabai Ping dijo directo al grano. Chen Dallon no esperaba que la otra parte fuera tan sencilla. Inmediatamente dijo. Este es mi honor. Pronto los dos se fueron de aquí temporalmente y llegaron al auto especial del representante de Red Star Technology. A continuación, su conversación transcurrió muy bien. Las condiciones en Red Star Technology ya estaban enumeradas. Ahora la pregunta era qué empresa elegir. Chen Dallon simplemente miró las condiciones y el tratamiento y estuvo de acuerdo de una vez. De manera similar a lo que aprendió antes de Kim Yao Wen, este es de hecho un contrato a largo plazo por valor de cientos de millones de monedas Waxia. Y la remuneración es mejor de lo que pensaba, porque 100 millones de monedas Waxia es sólo el salario básico, y sobre esta base hay un salario de incentivo. Si Kwanlong Security Company no causa ningún daño a los productos dentro del próximo mes después de la entrega de los productos, Red Star Technology está dispuesta a ofrecer otros 100 millones de monedas chinas como recompensa, lo que suma 200 millones. Por supuesto, esto es difícil. Después de todo, un mes es tan largo que puede ocurrir cualquier situación inesperada. Por tanto, lo que le interesa a Chen Dallon es la segunda condición. Si la pérdida de bienes en un mes es inferior al 5%, también puede obtener una recompensa de 50 millones de monedas Waxia. Esta recompensa es bastante real y Chen Dallon tiene mucha confianza en poder ganarla. Para entonces serán 150 millones. Por supuesto que hay recompensas, pero también penalizaciones. Si la pérdida de los bienes supera el 10%, Red Star Technology terminará unilateralmente la cooperación y exigirá a Kwanlong Security Company que compense el 10% del valor de los bienes perdidos. Otras empresas de seguridad definitivamente considerarían este punto detenidamente. Después de todo, incluso si la compensación es del 10%, definitivamente no es una cifra pequeña. Es probable que sean decenas de millones, o incluso cientos de millones de monedas Waxia. Pero Chen Dallon estuvo de acuerdo sin dudarlo. Con el apoyo del señor Parrot, tuvo la confianza para hacerlo. Incluso hay algunas operaciones más escandalosas. Por ejemplo, solo se presentan en persona las primeras veces, y una vez que las tareas de seguimiento están en marcha, las envían directamente a Obsidian Security Company, y simplemente esperan y cuentan el dinero. En este caso, puede liberar sus manos para realizar otras tareas sin estar atado a Red Star Technology todo el tiempo. Los dos llegaron a un consenso preliminar de que el contrato específico no entraría en vigor hasta que regresaran a la asociación de seguridad para firmarlo. Cuando Chen Dallon salió del auto de la otra parte, su rostro estaba lleno de buen humor. Tan pronto como salió, vio a Kim Yao En parado cerca. Hermano Chen, ¿cómo estás? La conversación fue bien. Kim Yao En se acercó rápidamente y preguntó rápidamente. Para aquellos que no lo sabían, pensaron que era su empresa de seguridad la que estaba negociando la cooperación con Red Star Technology. No te preocupes, ya se ha negociado. Dijo Chen Dallon. Hermano Chen, la cooperación que discutimos antes, Kim Yao En estaba un poco incómodo. Aún no ha hecho nada. La otra parte ya llegó a un acuerdo con Red Star Technology y puede echarlo en cualquier momento. No te preocupes, no hay problema. La próxima tarea de escoltar a Red Star Technology requerirá más ayuda de Oxidian. Dijo Chen Dallon, pasando su brazo por los hombros de la otra parte. Jaja, hermano Chen, realmente estás bromeando. Tu compañía de seguridad cuando es tan poderosa, Kim Yao En fue interrumpido por Chen Dallon a mitad de sus palabras. Lo que dije es verdad, a continuación, Chen Dallon expresó sus pensamientos, lo que dejó estupefacto a Kim Yao En. ¿Cómo te sientes? También sabes que si cooperamos en circunstancias normales, puedo darte del 20% al 30% de los ingresos, lo cual es bueno. Pero si tú escoltas los vienes, puedo darte directamente el 50% de los ingresos. Hermano, creo que es suficiente. Dijo Chen Dallon con una sonrisa. Kim Yao En se quedó sin palabras. Nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Aunque Kim Yao En tenía muchas cosas de que quejarse en su corazón. Pero el punto de este asunto no es la distribución de beneficios en absoluto, sino que no se puede hacer en absoluto. Entonces Kim Yao En dijo directamente. Hermano Chen, piensa demasiado en nuestra compañía de seguridad obsidiana. Si nos piden que lo transportemos solos, realmente no estoy seguro de que podamos transportar la mercancía de forma segura. Si se producen pérdidas importantes, tendremos que compensar, no te preocupes por esto. Chen Dallon le dio unas palmaditas en el hombro a la otra parte y dijo. Nuestra compañía de seguridad Quanglong lo acompañará en los primeros viajes y hará todo lo posible para ayudarlo a eliminar esos peligros ocultos. En cuanto al futuro, cuando realmente te dejemos llevar a cabo la misión solo, te daremos suficientes armas. ¿Kim Yao En vaciló un poco, suficientes armas? Sí. Chen Dallon rodeó los hombros de la otra persona con su brazo y dijo persuasivamente. Mientras me asciendan a capitán honorario, puedo solicitar cien rifles automáticos y dos ametralladoras pesadas. Cuando llegue el momento, puedo prestarte la mitad de las armas hasta que seas ascendido a teniente honorario. ¿Qué tal eso? ¿Es interesante? Con el apoyo de Lord Dragón Kim, cuando realiza tareas, no tiene altos requisitos en cuanto a la cantidad de armas de fuego. Si quiere que la otra parte trabaje con tranquilidad, definitivamente no es realista no proporcionar más armas de fuego. Al escuchar esto, Kim Yao En quedó un poco atónito. Lo que lo sorprendió no fue que Chen Dallon estuviera dispuesto a darle tantas armas de fuego, sino, hermano Chen, ¿está realmente seguro de que será ascendido directamente a capitán honorario? Preguntó Kim Yao En con incredulidad. Para él, ser ascendido a teniente honorario es un lujo. Chen Dallon no respondió directamente, pero dijo con una sonrisa. El profesor Liu Zi casi debería haber terminado de contar las criaturas mutantes. Repasemos y veamos cuánto mérito militar podemos obtener esta vez. Mientras los dos hablaban, regresaron. Antes de que pudieran acercarse, escucharon víctores a lo lejos. Entonces Liu Woseng se acercó al trote y gritó en voz alta antes de que llegara alguien. Jefe, esta vez el total es 310 puntos de mérito militar. Aunque Chen Dallon también esperaba poder obtener más honores militares esta vez que la última vez, su corazón aún dio un vuelco cuando escuchó este número. En cuanto a Kim Yao En, quien fue abrazado por él, estaba aún más atónico. Hermano Kim, mire, obtuve 251 puntos de mérito militar en el primer viaje. Sumando los 310 puntos de mérito militar actuales, son 561 puntos de mérito militar. Ya tengo un teniente honorario. A continuación, siempre que obtengas 939 puntos más de mérito militar antes del final de la misión de limpieza, podrás atravesar dos niveles seguidos y ser ascendido directamente a capitán honorario. Dijo Chen Dallon con una sonrisa. Incluso si la eficiencia de la caza es más lenta más adelante, aún se puede realizar en 5 o 6 viajes como máximo. Kim Yao En acaba de despertarte un sueño. Respirando, miró a Chen Dallon y dijo seriamente. Está bien. Hermano Chen, entonces haré lo que usted dice. Por cierto, los insectos mutados que nuestra empresa trajo esta vez aún no han sido entregados. Solo están esperando a que usted regrese. Aunque la cantidad puede ser un poco pequeña, no le disguste. Este es un acuerdo de la cooperación anterior. Los logros militares obtenidos por las dos compañías se combinarán para ayudar a la compañía de seguridad cuando va a avanzar. Aunque Quan Long Security Company no necesita su ayuda ahora, se debe mostrar esta actitud. Chen Dallon no se negó, asintió y dijo. Estoy interesado. Luego, Kim Yao En fue inmediatamente a hacer los arreglos y Chen Dallon también le pidió a Lee Woshen que se entregara. En cuanto a él, llegó a un rincón desierto. Luego bajó la voz y dijo con cierta ansiedad. Lord Parrot, entregar la misión de escolta de Red Star Technology a Obsidian Security Company fue un pensamiento improvisado. No tuve tiempo de informarle. Por favor, perdóneme. Después de terminar de hablar, Chen Dallon contuvo la respiración y se concentró, esperando una respuesta. De hecho, no es que no haya tenido tiempo de informar, sino que fue intencional. Esta fue su pequeña prueba. Pruebe cuánta autonomía puede darle el señor Parrot. Está bien, puedes manejar este tipo de cosas tú mismo. Pronto la voz del loro mutado llegó a sus oídos a través del auricular Bluetooth. Al escuchar estas palabras, Chen Dallon apretó los puños con entusiasmo. También es ambicioso. Aunque el maestro loro lo trata bien, es sólo un subordinado del rey dragón. Chen Dallon quiere ascender en este grupo y ganar mayor poder. Comparado con otros mensajeros, tiene una ventaja única. Su identidad humana. No importa lo que suceda en el futuro, la posición actual del señor humano sigue siendo inquebrantable. Mientras se le dé suficiente autonomía, seguramente logrará algo grandioso. A medida que su estado continúe mejorando, definitivamente será valorado por el rey dragón. En el futuro, podría estar a la par de los loros mutados, o incluso superarlos. Yhefen, naturalmente, no sabía sobre la ambición de Chen Dallon. Si lo supiera, definitivamente lo alentaría. En este momento, Yhefen también estaba ocupado, planificando la ruta para la próxima área de limpieza de Chen Dallon. Este tercer claro se diferenciaba de los anteriores porque en esta zona había dos árboles mutantes con una altura de más de 100 metros, un sauce y un álamo. Incluso si miramos todas las montañas Tongling, el grado de mutación de estos dos árboles está casi en el primer escalón. Por lo tanto, no fue una sorpresa que se convirtieran en los sujetos de prueba seleccionados por Yhefen. No mucho después, Chen Dallon recibió el mensaje enviado por Yhefen. Cuando vio el contenido de arriba, no pudo evitar tener una expresión de sorpresa en su rostro. Solo pensó por un momento y luego caminó en dirección a Kim Yao Wen. Jefe, las criaturas mutantes de allí han sido contabilizadas y el total es 21 puntos de mérito militar. Li Wo-sen, quien estaba a cargo del contacto, dijo inmediatamente cuando vio a Chen Dallon acercándose, con un toque de desdén en su tono. Esto hizo que Kim Yao Wen se sintiera un poco avergonzado. No se podía comparar con las ganancias de Guanglong Security Company. Sus logros militares solo pueden considerarse una ventaja. Está bien, lo sé. Chen Dallon respondió con indiferencia, luego miró a Kim Yao Wen y dijo. Hermano Kim, tengo algo que hacer más tarde y quiero pedirle ayuda a su compañía de seguridad de Yao. Después de escuchar esto, Kim Yao Wen de repente se puso enérgico y dijo rápidamente. Jaja, no hay problema, no hay problema. Si necesita algo, pregúnteme, hermano Chen. Está bien, entonces te diré la verdad. Le pediré a la gente de tu empresa que nos ayude a talar los árboles más tarde. No tienes que preocuparte por cuestiones de seguridad. Primero eliminaremos a las criaturas mutadas en esa área lo más limpiamente posible. Chen Dallon dijo directamente. Cortar un árbol gigante de cientos de metros de altura es fácil, pero trasladarlo es definitivamente un gran proyecto. Me temo que le llevará una o dos horas trabajar en un árbol y él no tiene mucho tiempo. Por supuesto, este tipo de cosas debería dejarse en manos de Obsidian Security Company. Kim Yao Wen. Punto punto punto. Cuando escuchó que le pidieron que cortara el árbol, Kim Yao Wen rápidamente pensó en algo y no pudo evitar preguntar. Hermano Chen, ¿es esta la tarea del profesor Julian del Instituto de Investigación Zhang Chen? Entonces, ¿Julian también ha venido a verte? Preguntó Chen Dallon casualmente. Sí. Kim Yao Wen asintió y, después de una ligera vacilación, dijo. Hermano, realmente siento que este trato no es un buen trato. Quieren firmar un acuerdo de juego, pero no pagan de inmediato. Aunque dicen que darán una recompensa única de 20 millones de yuanes una vez completada la investigación, suena muy tentador, pero ¿quién puede garantizar que la investigación será exitoso? E incluso si la investigación tiene éxito, ¿quién sabe cuánto tiempo llevará? Incluso si dicen que se completará de inmediato, probablemente tardará dos o tres meses. En esta situación, ¿cómo puedo darme el lujo de esperar dos o tres meses? Estas criaturas mutadas cambian todos los días. Hace dos o tres meses, con el equipo que tengo ahora, probablemente podría caminar de lado. Chen Dallon no pudo evitar asentir. Sabía que el análisis de Kim Yao Wen era muy real. La otra parte incluso dijo que tomaría dos o tres meses estudiarlo, y tal vez incluso usaron sus propias conexiones para encontrar a alguien a quien preguntar sobre ello y llegar a una conclusión. Pero esta es la petición de Lord Parrot, y tiene que llevarla a cabo incluso en dos o tres años, y mucho menos en dos o tres meses. Por no mencionar y entiendo todo lo que dijiste, pero lo que quiero no es dinero. Dijo Chen Dallon con una sonrisa. ¿No es dinero? Kim Yao Wen estaba un poco sorprendido. Sí. Quiero la autorización de patente exclusiva de la provincia de Donggai. Dijo Chen Dallon con una sonrisa. Kim Yao Wen estaba un poco aturdido al principio, pero rápidamente respiró aire frío. También sabe algo sobre el líquido vital. Si el efecto final es realmente tan bueno, después de obtener la autorización exclusiva, será una mina de oro sin fin. Hermano Chen, eres tan valiente. Kim Yao Wen dijo con emoción. Si necesitas que tale algún árbol, pregúntamelo. No te preocupes, como dije antes, para garantizar tu seguridad, todavía necesito eliminar a las criaturas mutadas en esa área. Dijo Chen Dallon con una sonrisa. Al escuchar a la otra parte hablar sobre cuestiones de seguridad nuevamente, Kim Yao Wen sintió una sensación de calidez en su corazón, lo que al menos significaba que la otra parte realmente estaba pensando en ellos. Después de que las dos partes terminaron su breve conversación, ambos volvieron a descansar. Al fin y al cabo, el tiempo de descanso de cada viaje no era muy largo, solo diez minutos como máximo. No mucho después, las cuatro brigadas militares partieron de nuevo, y Kim Yao Wen y otras compañías de seguridad siguieron inmediatamente a las brigadas. Chen Dallon no tenía prisa. Pidió a todos los miembros que comieran algo para reponer fuerzas e incluso se tumbaran un rato. Después de media hora, dirigió oficialmente la partida del equipo. Después de un descanso relativamente suficiente, cuando el equipo partió de nuevo, la velocidad de avance obviamente había mejorado. Esto no solo se debe a la recuperación de la fuerza física de todos, sino más importante aún, a la experiencia que han acumulado durante estos dos viajes. Cuando son atacados por insectos mutados, ya no entran en pánico. Incluso si no son capaces de defenderse de inmediato, ya saben cómo evitar o resistir para minimizar el daño. Después de todo, todo el mundo lleva chalecos antibalas, además de protectores para brazos y piernas. Siempre que lo trate con cuidado y utilice estas piezas para resistir, podrá lograr no sufrir lesiones. Al sentir los cambios en el equipo, Chen Dallon no pudo evitar sonreír. Para cuando termine esta operación de limpieza, las capacidades de combate reales de todo el equipo al menos habrán mejorado a un nivel superior. A continuación, todo salió según lo planeado. En esta área, las criaturas mutadas más grandes fueron encontradas una por una y luego asesinadas. La única diferencia fue que Chen Dallon llegó a su equipo a rodear los sauces y álamos de 200 metros de altura unas cuantas veces más para eliminar tantos insectos mutados como fuera posible. Después de que el equipo se fue, Yefeng incluso le pidió a la cobra real mutante que viniera aquí y diera vueltas para dejar su aliento. Esto convirtió directamente el área cerca de estos dos árboles gigantes en un área restringida para insectos mutados. Esta vez, la gente de Chen Dallon regresó al campamento temporal en poco más de 40 minutos. Pero trajeron de vuelta muchas criaturas mutantes, y también había una serpiente Bungarus mutada de segundo nivel. Impresionante, ¿cómo lo hiciste? Puedes traer de vuelta una criatura mutante de segundo nivel cada vez. Dijo Yuzi con emoción. Normalmente, incluso si la oficina de manejo de mutaciones envía un equipo de caza especial, si no tienen suerte, es posible que no puedan matar a una criatura mutada de segundo nivel en uno o dos días. Después de todo, la inteligencia de las criaturas mutadas de segundo nivel ya es bastante alta. Si no pueden ser derrotados, huirán. Pero la casa de Chen Dallon era como una tienda mayorista. En poco tiempo recuperó tres de ellos y todos eran iguales. En realidad, siempre que busques con atención, básicamente puedes encontrar una criatura mutada de segundo orden en cada área relativamente estable. Sólo la aparición de una poderosa criatura mutante en un área puede proporcionar suficiente disuasión y estabilizar gradualmente el área. Dijo Chen Dallon. «Jefe Chen, no esperaba que investigara sobre esto. Sólo tenemos investigaciones teóricas, pero aún no se ha confirmado. ¿Crees que si este desarrollo continúa, se formará una nueva ecología?» Preguntó Liu Xi. Chen Dallon no esperaba que la otra parte discutiera un tema tan académico con él. Tosió levemente y dijo «Profesor Liu, no entiendo esto. Sólo le digo lo que he observado. ¿Podría ayudarme a resolver el asunto?» Una vez. Liu Xi estaba un poco decepcionado, pero rápidamente puso a trabajar a sus investigadores. Poco después se calcularon los puntos de mérito militar, 235 puntos. Aunque este fue el menos fructífero de estos viajes, pudo acabar con otras empresas de seguridad al instante. Al ver esta escena, Zhang Yi, el líder del regimiento, saltó los párpados. Afortunadamente, ahora puede canjearlo por el rango militar más alto, que sólo está disponible para el capitán honorario. De lo contrario, no sería imposible que Chen Dallon tuviera el mismo rango militar que él después de completar una misión de limpieza. No mucho después de que la compañía de seguridad Wang Long terminara de contar sus méritos, los equipos militares regresaron uno tras otro y, naturalmente, el resto de las compañías de seguridad las siguieron. Tan pronto como regresó la compañía de seguridad de Kim Yao Wen, Chen Dallon se los llevó inmediatamente. «Simplemente deje aquí a dos hermanos heridos para ayudar a contar los méritos militares. Llévese el resto con nosotros». Dijo Chen Dallon. Bueno. Kim Yao Wen ya había sido preparado mentalmente y ya lo había recibido con los demás. Ahora que Chen Dallon habló, los dos equipos volvieron a actuar. La Guanglong Security Company ahora está atrayendo mucha atención y, naturalmente, el comportamiento inusual de estas dos empresas ha atraído la atención de todos. Guanglong Security Company, además de traer armas, también trajo muchas herramientas del camión. Especialmente ver a todos llevando una rueda en la espalda confundió a todos. Los jefes de las tres grandes empresas se reunieron nuevamente y Liu Wen no pudo evitar decir. «¿Qué crees que van a hacer? ¿No es porque descubrieron una mina de oro? ¿En qué estás pensando? Han pasado tantos años desde la fundación de la República Popular China. ¿Cómo es posible que aún queden minas de oro sin descubrir? Siento que es más probable que roben tumbas». Song Yuan Lin adivinó. Wen Kun, a un lado, puso los ojos en blanco, ¿puede tu suposición ser más confiable? Liu Guang se sintió infeliz después de escuchar esto y dijo directamente. «Entonces puedes hacer dos conjeturas más confiables». Wen Kun los miró a los dos y dijo. «Lo más probable es que el ejército haya organizado algunas tareas especiales». «¿Misión especial?» Los dos se miraron y sintieron que esta suposición era la más cercana a la verdad. «El capitán Zanji es muy cruel». «¿Ahora no hay posibilidad de una competencia justa?» murmuró Liu Guang. Zanji, a quien etiquetaron como cruel, de repente estornudó. «¿Quién habla de mí?» Después de murmurar algo, miró al ayudante Zauzon a su lado y le preguntó. «¿Las dos empresas realmente no hicieron nada sin informar?» Pregunté «No». Zauzon dijo de inmediato y luego preguntó. «¿Qué tal si envío a alguien para que se ponga al día y pregunte?» «Olvídalo, eso es demasiado problema. Lo descubriremos más tarde». Zanji hizo un gesto con la mano y dijo con cierta expectativa. «Tal vez pueda traerme una nueva sorpresa». Chen Dallon, de quien todos hablan, está superando obstáculos en este momento. Este no es un adjetivo, sino un significado literal. Chen Dallon tomó la iniciativa y caminó al frente. Cada vez que blandía el gran cuchillo que tenía en la mano, cortaba una gran superficie de malas hierbas o espinas. No sólo él, sino todos los que estaban detrás de él también estaban haciendo lo mismo. Las personas restantes se encargaron de cortar la maleza que no había sido quitada y aún estaban ampliando los caminos. Durante este proceso, inevitablemente serán atacados por insectos mutados, pero este camino se tomó una vez y la cantidad de insectos mutados es sólo una quinta parte de la anterior. Definitivamente, esto es más fácil para todo el equipo, pero para Chen Dallon, quien es responsable de liderar la batalla, sólo hay muchos más insectos mutantes atacándolo. Debido a que estaba tratando de alertar a la serpiente en la hierba, algunos insectos mutados que podrían haber estado ocultos y no atacarían, ahora lanzaron un ataque sin ninguna sorpresa mientras se limpiaban las malas hierbas. Sin embargo, ante los ataques de estos insectos mutados, Chen Dallon los mató fácilmente cortándolos, disparándoles o pisándolos. Los miembros de Quan Lung Security Company ya estaban acostumbrados a esta escena. Pero Kim Jaoen y todos los miembros de Obsidian Security Company que lo seguían quedaron estupefactos. Gugon. Kim Jaoen no pudo evitar tragar. En ese momento, finalmente entendió por qué Quan Lung Security Company podía traer de vuelta tantas criaturas mutantes cada vez. Pero después de comprender esto, tuvo una duda mayor en su corazón. ¿Cómo hizo esto Chen Dallon? Estaban aquí. Chen Dallon habló de repente, despertando a todos los que avanzaban. ¿Es tan rápido? Kim Jaoen miró su reloj y no pudo evitar decir. Acababan de caminar unos 400 metros. Esa distancia, si era en una ciudad, ciertamente no era nada. Sin embargo, no hay ningún camino en las montañas Dong Lin Yi, junto con la posibilidad de ser atacado por criaturas mutantes en cualquier momento, el viaje de 400 metros en realidad no es tan corto. Pero llegaron en 5 minutos y sólo un miembro resultó levemente herido en todo el proceso. Si la compañía de seguridad de Yao hubiera caminado esta distancia sola, le habría tomado al menos 15 minutos. Se estima que serían no menos de 5 o 6 integrantes los que resultaron levemente heridos. Por supuesto, la emoción sólo duró un momento, y Kim Jaoen inmediatamente ordenó a los miembros de la compañía que ayudaran. No es difícil talar un árbol gigante de cientos de metros de altura. La verdadera dificultad es cómo transportar la madera. Afortunadamente, Chen Dallon ya había preparado y traído las herramientas para fabricar un camión de platir. Esta es también la razón por la que cada miembro lleva al menos una rueda en la espalda. En cuanto a otras cosas, pueden utilizar materiales locales. Cuando se puso en marcha la motosierra, los árboles circundantes fueron talados uno por uno y luego cortados en tablas, palos, etc. Luego, alguien se encargaba de cortar y alguien se encargaba de ensamblar. Con la ayuda de más de 200 personas, el trabajo de montaje comenzó muy rápidamente. Vale la pena mencionar que en este momento, Chen Dallon todavía puede mostrar una fuerza incomparable. Si quieres montar un camión de plataforma sencillo, lo más importante que necesitas son tablas de madera. Incluso si otros usan una motosierra, les llevará de 20 a 30 segundos cortar una tabla de madera. Pero para Chen Dallon, es sólo cuestión de un cuchillo. Al ver a Chen Dallon cortar una tabla de madera, fue como si alguien más estuviera cortando leña. Una tabla de madera apareció cuando levantó el cuchillo y lo dejó caer. Además, la vista y las manos del oponente estaban estables, y el tamaño de las tablas que cortó eran casi iguales, lo que simplemente sorprendió a Kim Yao en el costado. En ese momento, no importa lo lento que fuera, se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto va más allá de lo que los humanos normales pueden hacer. Hoy en día, todos los seres no humanos tienen el mismo pronombre. Superpoderes. Después de pensar en esta posibilidad, Kim Yao entró en secreto y luego se emocionó. Si sentía que la posibilidad de que la otra parte pudiera lograr el pastel que Chen Dallon le dibujó antes era sólo del 20 al 30% como máximo, ahora se ha incrementado directamente al 70.180%. Con el esfuerzo conjunto de más de 200 personas, se montaron 50 camiones de plataforma en sólo media hora. Aunque la forma de estos camiones de plataforma es un poco fea, es posible que ni siquiera sean planas y la calidad es aún más desconocida. Pero esto no es importante, mientras sobrevivan hoy, o incluso simplemente muevan estos dos árboles gigantes a la carretera. El siguiente paso fue caer. Más de una docena de sierras eléctricas trabajaron juntas y el árbol gigante fue rápidamente cortado, luego dividido y movido. Es más fácil trabajar con los troncos, basta con cortarlos en secciones, pero las ramas y las hojas necesitan algo de tiempo. Córtelos primero y luego átelos como si fueran leña. Después de más de 10 minutos de lucha, finalmente se llenaron los 50 camiones de plataforma, pero esto era sólo un tercio de todo el álamo. Hermano Kim, te dejo el resto a ti. No debería haber ningún problema. Preguntó Chen Dallon. No hay problema, los insectos mutados por aquí han sido limpiados. Si no podemos hacer nada bueno en esta situación, sería realmente injustificable. Aseguró Kim Yao Wen, dándose palmaditas en el pecho. Está bien, volvamos. Chen Dallon asintió y dijo. Pronto, el enorme equipo comenzó a regresar corriendo. Como la carretera estaba despejada, no les resultó muy difícil empujar el camión hacia atrás. Lo más importante es que este recorrido no es largo, sólo más de 400 metros. Pero aún así, dos camiones de plataforma tuvieron problemas. Afortunadamente, no existe ningún contenido técnico en la fabricación de estos camiones de platier. Siempre que las ruedas no estén dañadas, se pueden unir otras piezas a voluntad. Si hay un problema, simplemente introduzca algunos clavos más para solucionarlo. Pronto, el equipo regresó a la autopista Yun Yuan. En ese momento, Chen Dallon se sintió un poco aturdido. Había pasado por la vida y la muerte dos veces antes por cientos de kilogramos de plantas mutadas, y todavía no lo había conseguido. Pero ahora puede obtener fácilmente decenas de toneladas de madera y la brecha es realmente enorme. Rápidamente ajustó su estado de ánimo y luego llamó a diez camiones grandes para cargar la madera. La capacidad de los camiones grandes no es comparable a la de estos camiones de platier. La madera extraída por cincuenta camiones de plataforma sólo llenó cinco camiones grandes. Entonces King Yuan y los demás tienen que hacer otro viaje. En cuanto a Chen Dallon, regresó al campamento temporal con el resto de la compañía de seguridad Wang Yuan y cinco grandes camiones llenos de madera. Esta vez, volvieron a causar revuelo. De hecho, Wang Yuan Security Company ha recuperado una gran cantidad de criaturas mutadas una y otra vez, lo que ha elevado muy alto el umbral de todos. Además, la compañía de seguridad Wang Yuan se mostró misteriosa cuando salieron. Incluso si la cantidad de criaturas mutantes que trajeron se duplicara, nadie reaccionaría mucho. Sin embargo, después de ver a la otra parte arrastrando cinco grandes camiones de madera, todos comenzaron a preguntarse si estaban alucinando. Hay muchas montañas y bosques alrededor de la ciudad de Yangchen y es una ciudad rica en recursos naturales. Definitivamente no hay escasez de recursos como la madera y el precio es bastante económico. En este caso, ¿quién vendría hasta las montañas Donglin para talar árboles? Esto es simplemente para aguantar después de comer lo suficiente. Y todavía estamos en un momento tan crítico. Camarada Chendallon, si necesita madera, hágamelo saber. Puedo pedirle directamente al departamento de logística de la región militar que le envíe un grupo. Ahora tenemos que centrarnos en erradicar los organismos mutantes. Zangi corrió inmediatamente, con una expresión seria en su rostro. Dicho. Si Chen Dallon quiere elegir a alguien para que renuncie, la misión de limpieza de hoy definitivamente no se completará. Chen Dallon tampoco esperaba que la reacción de Zangi fuera tan grande. Tosió levemente y dijo. Capitán Zangi, esta no es madera ordinaria, sino un álamo mutado con una altura de 100 metros. Es para el equipo de investigación del profesor Julian del Instituto de Investigación Yangchen. Si el líquido vital que estudiaron realmente puede producirse, será una enorme contribución a la humanidad. Zangi se atragantó cuando escuchó que Chen Dallon en realidad sacó a reducir la rectitud de la humanidad. De lo contrario, la investigación no será cuestión de uno o dos días. Una vez que se complete el trabajo de limpieza de hoy, mañana enviaré una brigada para que los acompañe a las montañas para talar árboles. Zangi se comprometió. Ejem. No es necesario. Dijo Chen Dallon. Para preocuparse por el malentendido de Zangi, también explicó específicamente. Lo que quiero decir es que nuestra compañía de seguridad Kwanlong puede ir allí y el resto del trabajo quedará en manos de la compañía de seguridad Obsidian. Al escuchar esto, Zangi se sintió realmente aliviado. En comparación con Kwanlong Security Company, las otras empresas de seguridad son un poco menos impresionantes. No es gran cosa dejarles talar árboles. Jaja, eso es genial. Es casi mediodía. ¿Por qué no tenemos una cena informal juntos? Zangi invitó. Está bien, comamos y dejemos que mis hermanos se relajen. Después de que hayan descansado, los llevaré a limpiar dos áreas a la vez. Chen Dallon le dio algo de tranquilidad a Zangi. En este momento, la sonrisa en el rostro de Zangi se volvió un poco más entusiasta. No sólo invitó a Chen Dallon, sino que también invitó a todos los combatientes de la compañía de seguridad Kwanlong y les preparó comidas para los cuadros. En el departamento militar, este es un trato que sólo tienen los líderes de escuadrón. En comparación con la comida seca que trajeron ellos mismos, las condiciones son sin duda mucho mejores. A medida que se difundió la noticia, rápidamente llegó a oídos de las tres principales empresas de seguridad. Todos empezaron a hablar, e incluso los tres jefes expresaron sus opiniones. Liu Guang sintió que Chen Dallon estaba perdiendo el tiempo. Pero Son Yuanling sintió que la otra parte simplemente perdió un poco de tiempo y podría obtener 20 millones después, lo cual fue bastante rentable. Pero este asunto es sólo por diversión para ellos. Aunque 20 millones es mucho, si no estás seguro de cuando recibirás ese dinero, esa es otra cuestión. Al ritmo de mutación de estas criaturas, en dos o tres meses, 20 millones de monedas chinas pueden no ser tan importantes como 20 rifles automáticos. Chen Dallon, naturalmente, sabía que mucha gente le estaba prestando atención, pero a él no le importaba en absoluto. En ese momento, por invitación de Zhang Yi, abordó el vehículo de mando por primera vez. De un vistazo, vio el enorme mapa en el podio de mando. En ese momento, había muchas flechas verdes en las tres áreas de las montañas Dongling, que representaban las áreas donde se había completado la limpieza. El área más difícil en el medio se despejó a la velocidad más rápida y la mitad ya estaba completa. Según el progreso actual, deberíamos poder despejar el área central antes de las 4 pm. Para entonces, el equipo se dividirá en dos partes para apoyar las áreas delantera y trasera respectivamente. Nos esforzamos por completar todos los trabajos de limpieza antes de que se ponga el sol. De lo contrario, el peligro aquí aumentará considerablemente durante la noche. Dijo Zhang Yi desde un lado. Entonces no debería ser un gran problema. Si es antes de las 4 pm, esta área puede ser entregada a nuestra compañía de seguridad Wang Long. Dijo Chen Dallon mientras dibujaba un círculo en el mapa con su dedo. El área que dibujó ocupa casi un tercio del área restante. Esta es también el área que Lord Parrot arregló para que limpiara más tarde. ¿Ningún problema? Preguntó Zhang Yi. Sí. Debería funcionar. Después de una mañana de rodaje, los miembros de nuestra empresa han hecho grandes progresos y la velocidad se puede acelerar. Chen Dallon dijo con bastante confianza. Esto hizo que Zhang Yi no pudiera evitar suspirar. Si Chen Dallon fuera reclutado en el cuartel general militar y emparejado con un equipo de élite, ¿qué tan rápida podría ser la eliminación? Por supuesto, sólo estaba pensando en eso. Este tipo de cosas estaba fuera de su control, y después de que Chen Dallon ingresó al ejército como una superpotencia, no era algo que pudiera comandar. En ese momento, los miembros del departamento de logística entregaron comidas, que incluían carne de res con 5 especias, pollo kumpao, cabezas de pescado con pimientos picados y un plato de repollo rallado a mano. Este tipo de comida definitivamente sería increíble en la naturaleza. Chen Dallon comió felizmente y las dos partes también tuvieron una conversación agradable, pero esta atmósfera agradable no duró mucho. Menos de 5 minutos después de que comenzaron a usar sus palillos, de repente sonó una alarma junto a la consola central y el mapa en la pantalla marcó una señal de peligro en algún lugar del área más adelante. Inmediatamente después, también sonó el comunicador lateral. Esta escena repentina hizo que el corazón de Chen Dallon diera un vuelco. Era obvio que algo grande iba a pasar. La reacción de Zanji fue extremadamente rápida. Casi tan pronto como sonó el comunicador, lo conectó y preguntó con voz profunda, ¿qué está pasando? Después de escuchar esto, Zanji no pudo evitar maldecir. Maldita sea. ¿Por qué está el rey lobo mutante allí y se atreve a atacar con su manada de lobos? Simplemente se quejó y siguió escuchando lo que la otra parte tenía que decir. Está bien, lo entiendo. Se organizará apoyo de fuego aquí de inmediato. Infórmeles que preparen guía láser. Después de que Zanji terminó de hablar, colgó la comunicación, luego tomó el walkie-talkie y rápidamente dio la orden. Chen Dallon, que estaba sentado a un lado, permaneció en silencio. En ese momento, sabía muy bien que no podía involucrarse en este tipo de cosas, por lo que sólo quería mantenerse al margen. Al mismo tiempo, también estaba aclarando lo que escuchó. Debería ser que cierto equipo en el área del frente fue atacado por el rey lobo mutante. Y también provocó grandes pérdidas. Según su estimación, es probable que el rey lobo mencionado por la otra parte sea el rey lobo mutante segundo clasificado en la lista peligrosa. Los lobos salvajes mutantes ordinarios no pueden tener tan de fuerza. Un batallón de 100 personas no puede manejarlo. Es tan aterradora esta criatura mutada que encabeza la lista de peligros. Chen Dallon no pudo evitar murmurar. Pero su atención se desvió rápidamente porque la placa blindada superior de uno de los vehículos blindados del convoy se abrió. Inmediatamente después, se levantó lentamente un lanzador que contenía dos misiles Reaper de 3 metros de largo, 26 centímetros de diámetro y un peso de 80 kilogramos. En ese momento, el walkie tal quien la mano de Zanji volvió a sonar. El equipo de misiles bloqueó el área objetivo y solicitó el lanzamiento. Lanzamiento. Zanji ordenó de inmediato. Gritar. Gritar. Dos pequeños misiles guiados volaron inmediatamente y desaparecieron de la vista de Chen Dallon en un abrir y cerrar de ojos. Apenas unos segundos después, se escucharon dos ruidos ensordecedores en las montañas y bosques distantes. Zanji se acercó al comunicador y esperó en silencio. Pronto sonó el comunicador e inmediatamente lo conectó. Chen Dallon aguzó el oído, concentró su atención y escuchó vagamente el informe del otro lado. El objetivo no fue alcanzado por completo, se desconocen las heridas, los lobos sufrieron muchas bajas y se retiraron temporalmente, por favor den instrucciones. Al escuchar el informe intermitente, los ojos de Chen Dallon se abrieron de repente y casi soltó joder. Aunque solo se lanzaron pequeños misiles, nunca esperé que el rey lobo mutante pudiera escapar. Después de unos segundos de silencio, Zanji dijo. Dígale al capitán Zanaifen que si está seguro de matar al rey lobo mutante, entonces vaya tras él. También puedo proporcionarle ocho misiles Reaper para ataques de largo alcance. Pero si no estás seguro de matar al rey lobo, no persigas a los lobos y retírate de inmediato. Un lobo solitario sin los lazos de una manada solo será más peligroso para nosotros. Después de que Zanji terminó de hablar, esperó un momento antes de responder desde el otro lado. Después de escuchar, Zanji suspiró y colgó la comunicación. ¿Qué tal el capitán Zan? ¿No está bien? Chen Dallon no pudo evitar preguntar cuando vio que la otra parte había terminado de comunicarse. No, el rey lobo mutante es demasiado rápido y el oponente tiene una intuición del peligro extremadamente aguda. Es difícil que las balas lo alcancen, y mucho menos los misiles. Mientras no pueda golpear con precisión, con el poder defensivo del rey lobo mutado, la onda de choque pequeño o misil no causará mucho daño. A menos que podamos usar directamente uno de tamaño mediano o más grande, habiendo dicho esto, Zanji no pudo evitar negar con la cabeza. Si realmente usamos misiles de ese nivel, no solo el rey lobo mutado, sino también toda la quinta brigada morirán. Al escuchar las palabras de Zanji, Chen Dallon sintió que su estado de ánimo era extremadamente complicado. No sabía si estar feliz por el poder de las criaturas mutadas o triste por el declive de las armas térmicas humanas. En ese momento, la voz del maestro Parrot sonó en sus auriculares gluetoot. Ve y pregunta en qué dirección escapó el rey lobo mutante. Debería haber alcanzado el tercer nivel. Creo que Lord Dragon King estaría interesado en aceptarlo como su enviado. Chen Dallon sintió una corriente eléctrica que subía desde su coxis y corría directamente a su cerebro, dándole una sensación de temblor en todo el cuerpo. De ninguna manera, esa noticia era demasiado emocionante para él. El rey lobo mutante que ni siquiera puede ser asesinado con pequeños misiles en realidad quedará bajo el mando del rey dragón. Si tiene que realizar misiones en el futuro, podría ser él quien lo proteja. Chen Dallon reprimió por la fuerza todos los pensamientos en su corazón. Una expresión de preocupación apareció en su rostro y luego preguntó. Capitán Zan, ¿en qué dirección escapó la dinastía de los lobos mutantes? ¿Necesitamos hacer los arreglos correspondientes para evitar que la otra parte vuelva a atacar? Zanji reflexionó un rato y luego dijo. Escapó del sur. Aunque el rey lobo mutante no está muerto, probablemente esté herido y huyó a las profundidades de las montañas. Por el momento, es poco probable que regrese por venganza. Sin embargo, es posible que tome represalias contra los convoyes que pasan en el futuro. Todavía tenemos que encontrar una manera de solucionarlo más adelante. Dicho esto, Zanji también sintió un gran dolor de cabeza. Si este tipo de cosas no se manejan bien, definitivamente habrá grandes problemas en el futuro. La voz del maestro Parrot volvió a salir de los auriculares gluetoot. A continuación, llevaré a los otros enviados a perseguir al rey lobo mutante. Antes de que regrese, su empresa de seguridad permanecerá donde está. Chen Dallon tosió levemente para indicar que entendía. Los dos terminaron su almuerzo apresuradamente y luego Zanji condujo el vehículo de mando y un grupo de personal de logística al área de avanzada. Quiere ir y hacerse cargo personalmente. En cuanto a aquí, el ayudante restante Zhao Song está al mando. Un incidente tan importante, naturalmente, generó debates entre las principales empresas de seguridad. Incluso Kim Yao Wen, que acababa de entregar el segundo lote de madera y regresó con el convoy, preguntó de inmediato sobre toda la historia. Sin embargo, Chen Dallon no estaba interesado y dejó de discutir y especular con todos. Si quieres saberlo, quedará claro cuando regrese Master Parrot. Así que hizo arreglos para enviar el álamo mutado de regreso al Instituto de Investigación Yang Chen. Aunque toda la zona de la carretera en las montañas Donglin ha sido limpiada y ahora es relativamente segura, todavía planea conseguir una escolta por si acaso. Sin embargo, Wang Long Security Company tenía una pequeña cantidad de personas, por lo que después de consultar con Kim Yao Wen, finalmente decidió entregar esta tarea a Obsidian Security Company para su ejecución. Solo envió a Lee Wosen a ir allí para facilitar el traspaso con el profesor Julian. Y, mientras Chen Dallon estaba haciendo estas cosas, Yefeng ya había comandado la brigada voladora y voló directamente al campo de batalla hace un momento. No solo la brigada voladora, sino también las tropas terrestres avanzaban rápidamente bajo su mando. Es solo que, en comparación con la brigada voladora, es un poco más problemático para las tropas terrestres evitar a las personas de las compañías militares y de seguridad cuando avanzan. Por supuesto, todas estas son cosas pequeñas. Mientras se pueda encontrar al Rey Lobo Mutante, la otra parte definitivamente no podrá escapar. Por esta razón, poseyó directamente al Gorrión Mutado y luego hizo que el Gorrión Mutado se parara en la espalda del Azor Mutado y avanzara a la velocidad más rápida. Lo que lo arrepintió un poco fue que la lealtad del Azor Mutante era solo del 95% y aún no podía poseerla, de lo contrario no habría sido tan problemático. Solo le tomó unos minutos al Azor Mutado alcanzar la gran altitud del campo de batalla, luego reducir la velocidad y comenzar a buscar a lo largo del lado sur. Además de las búsquedas aéreas, también se están realizando búsquedas terrestres. El gran perro amarillo más rápido llegó al campo de batalla solo dos minutos más lento que el Azor Mutado. Luego olió la sangre y la siguió rápidamente. Pero los lobos mutantes eran rápidos y los rastrearon durante casi dos kilómetros antes de ser descubiertos cerca de un estanque en lo profundo de las montañas Dongling. Un lobo gigante de casi cinco metros de altura y cubierto de blanco como la nieve estaba junto al lago, arreglándose el pelo. En ese momento, su cabello blanco como la nieve estaba un poco quemado y negro, lo que obviamente fue causado por las consecuencias del pequeño misil. Pero era solo cabello, ni siquiera se vieron algunos agujeros de bala en el cuerpo del oponente y su aura aún era fuerte. Para el rey lobo mutante, esto probablemente no sea ni siquiera una herida menor. De hecho, es una criatura mutada de tercer nivel. Si no fuera por los lobos, probablemente no tendría que huir. Y Efen no pudo evitar suspirar. Inicialmente se desconocía el número de lobos, pero en ese momento solo quedaban quince lobos. Pero entre los quince lobos mutantes, siete alcanzaron el segundo nivel. Esta proporción es un poco exagerada. Afortunadamente, sus heridas fueron muy graves. De lo contrario, un rey lobo mutante de tercer nivel lidera a siete lobos salvajes mutantes de segundo nivel. Incluso si Efen puede derrotarlos, su propio lado definitivamente sufrirá muchas bajas. Pero piénsalo, esto es normal. Las criaturas mutadas de segundo nivel ni siquiera pueden resistir balas perforantes, y mucho menos misiles pequeños. Ser golpeado por las consecuencias de la explosión y no morir ya es un buen negocio. En cuanto a esos lobos mutantes de primer nivel, pueden describirse como miserables. Después de todo, incluso la metralla de un misil puede matarlos. Al lobo salvaje mutado más gravemente herido aquí le cortaron el abdomen e incluso se podían ver sus intestinos. Si no hubiera sido una criatura mutada, habría muerto en el acto. Pero la situación actual simplemente se mantiene. A menos que se pueda utilizar una gran cantidad de energía espiritual para el tratamiento, la muerte solo ocurrirá tarde o temprano. Después de que Efen lo observó por un tiempo, finalmente llegó a la conclusión de que si los tomaba todos, no sería un gran problema. Si, Efen no planeaba someter solo a un rey lobo mutante, sino que planeaba someter a toda la manada de lobos, para formar suficiente efectividad en el combate. Debes saber que esos lobos salvajes mutantes que han alcanzado el segundo nivel se han abierto paso por sí solos y definitivamente se encuentran entre los rangos de dotados. Es bastante valioso para el entrenamiento. Mientras pensaba en esto, Efen controló al azor mutado y aterrizó lentamente en un árbol. El rey lobo mutante, que se estaba peinando, inmediatamente sintió el peligro, miró e incluso dejó escapar un aullido de lobo. Pero el azor mutado no se inmutó en absoluto, y los dos bandos simplemente se enfrentaron así. El rey lobo mutante instintivamente se sintió incómodo y quiso oírse con los lobos. Pero al ver algunos lobos mutantes gravemente heridos que ya no podían moverse, no tuvo más remedio que quedarse y continuar su enfrentamiento con el azor mutante. Cuando una fuente de peligro sale a la superficie y te hace prestar atención en todo momento, equivale a debilitar tu percepción del peligro de forma disfrazada. Este era el caso del rey lobo mutante en este momento. Con su capacidad de sentir el peligro, era difícil formar un cerco en silencio. Pero cuando su atención está puesta en el azor mutante, esto es fácil de hacer. En el cielo, azores mutantes, cuervos negros mutantes, murciélagos mutantes, loros mutantes y dos gorriones mutantes tomaron la iniciativa. En el suelo, cobras reales mutadas, grandes perros amarillos mutados, errizos mutados, ratones mutados y cinco búfalos mutados también llegaron uno tras otro para formar un cerco. En este momento, excepto Chendallon, todos los hombres de Yefen ya estaban en su lugar. Pero aún así, Yefen todavía no lanzó un ataque. Todavía está esperando que llegue su grupo de subordinados. Después de un tiempo, llegaron uno tras otro doscientos gorriones mutados de primer orden, cien murciélagos mutados de primer orden y cincuenta cuervos negros mutados de primer orden. Después de unos minutos más, finalmente llegaron cien ratas mutantes de primer orden. Sólo entonces Yefen dio la orden de atacar. Gritar. 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 Doscientos gorriones mutados salieron primero. Al ver un gran grupo de gorriones mutados volando hacia ellos, a estos lobos salvajes mutados no les importó, y algunos incluso mostraron su deseo de comer en sus ojos. Obviamente, para ellos, se trata de una gran cantidad de ingredientes voladores. Pero pronto, se sorprendieron al descubrir que un grupo de murciélagos mutantes y cuervos negros mutantes seguían de cerca al grupo de gorriones mutantes. Las tres oleadas de pájaros que se reúnen no son un número pequeño, sin mencionar que ya sean murciélagos mutantes o cuervos negros mutantes, pueden representar una amenaza para ellos. Esto es especialmente cierto para los lobos salvajes mutantes de primer orden que han resultado heridos. Pero aún no había terminado. Pronto había cien ratas mutantes corriendo hacia el suelo. Si vieran tantos ratones mutantes en tiempos normales, definitivamente estarían muy felices, porque no pueden volar y los pájaros mutantes son difíciles de atrapar. Los ratones mutados son diferentes. Para ellos, esto es realmente una ración móvil. Pero los lobos salvajes comunes no tienen poca inteligencia, y mucho menos el grupo de lobos salvajes mutantes frente a ellos. Esta extraña escena les hizo sentir aún más que algo andaba mal. Los lobos también se pusieron alerta instantáneamente. Detrás de la bandada de pájaros, los seguían de cerca murciélagos mutantes de segundo orden, cuervos negros mutantes, loros mutantes y dos gorriones mutantes. Al sentir la aparición de criaturas mutadas de segundo orden, los lobos se perturbaron un poco. La crisis que tenían ante ellos había superado sus expectativas. En este momento, incluso el rey lobo mutante de tercer nivel tuvo que prestar atención. Está listo para actuar. Pero en ese momento, el azor mutado que había estado mirando se movió. Mientras las alas del oponente batían, surgieron fuertes vientos. Primero voló alto hacia el cielo y luego descendió en picado. Al ver esta escena, los ojos del rey lobo mutante gradualmente se volvieron feroces. Antes no se ocupaba del azor mutante porque estaba en el árbol y sólo podía mirar. Pero ahora, si el oponente se atreve a matarlo desde el aire, la situación es completamente diferente. El cuerpo del rey lobo mutado comenzó a agacharse ligeramente y fue acumulando fuerza. Mientras el oponente se atreviera a acercarse, seguramente lo mataría. Pero en este momento, el rey lobo mutante una vez más se sintió amenazado, y era una amenaza extremadamente mortal. Esto lo obligó a centrar su atención en sí mismo. La hierba se derrumbó y una cobra real gigante con una longitud de más de 50 metros apareció en su campo de visión. En este momento, las pupilas del rey lobo mutante se encogieron repentinamente y sintió el aura liberada por la otra parte, que en realidad estaba al mismo nivel que él. ¡Ay! Silbido. Los dos gigantes, después de hacer demostraciones estridentes, corrieron uno hacia el otro. El rey lobo mutante abrió su boca ensangrentada y una hilera de dientes afilados brillaron fríamente al sol. La cobra real también abre mucho la boca y sus dos colmillos tienen una luz verde. Nadie se atreve a ignorar su poder. Justo cuando los dos bandos estaban a punto de chocar y morder, el rey lobo mutante se retiró. Es posible que haya sentido la amenaza fatal que representaban esos dos colmillos, o puede que haya planeado utilizar su alta movilidad para adoptar un ataque de guerrilla. Justo antes de que los dos bandos estuvieran a punto de morderse, el rey lobo mutante cambió instantáneamente de dirección. Con una velocidad extremadamente alta, llegó al lado de la cobra real en un abrir y cerrar de ojos y mordió directamente el cuerpo de serpiente del oponente. Aunque la cobra real es muy larga, su cuerpo de serpiente sólo mide más de un metro de ancho. Si el rey lobo mutante la muerde, siempre que su fuerza de mordida sea suficiente, es completamente posible morder el cuerpo de la serpiente en dos pedazos. Por supuesto, la cobra real también siente una amenaza mortal, pero no ataca sólo con sus colmillos. ¡Uh! En el último momento, una espesa sombra negra se balanceó y su gruesa cola de serpiente explotó con diez toneladas de fuerza, golpeando el costado de la cara del rey lobo mutado, dejando una profunda marca de sangre y haciendo que su cabeza girara. Cambié de dirección y no pude morderlo más. Pero el rey lobo mutante no sufrió ninguna pérdida. Cuando se retiró, extendió sus patas delanteras y las afiladas garras que surgieron cortaron las escamas de la serpiente, dejando tres profundas marcas de sangre. En la primera vuelta del partido entre ambos bandos nadie se aprovechó. Sin embargo, Iefenu nunca tuvo la intención de luchar sólo con su oponente. Antes de que el rey lobo mutante pudiera mantenerse firme, una figura amarilla surgió de un lado. Antes de que la otra parte pudiera reaccionar, mordió directamente el muslo de la otra parte. Reír. El cabello y la piel del rey lobo mutado, que podían resistir balas ordinarias, parecían tan frágiles como el papel frente a esta figura amarilla. De un mordisco, se mordieron diez kilogramos de carne. Este repentino ataque furtivo hizo que los ojos del rey lobo mutante se llenaran de ira. Estaba bien ser atacado por un ataque furtivo. Nunca esperó que alguien que se atreviera a atacarlo inesperadamente fuera una cosa tan pequeña. El tamaño actual del gran perro amarillo no es mucho más grande que el de un guepardo, y este pequeño tamaño puede no ser comparable al del lobo salvaje recién mutado. Lo pateó sin ceremonias. Pero este gran perro amarillo no sólo tiene la misma velocidad que el rey lobo mutante, sino que también es más flexible, se mueve y esquiva constantemente, lo que hace que los ataques del rey lobo a menudo fallen. La cobra rey del otro lado no sólo miraba, sino que también lanzaba un ataque. Con uno contra dos, el rey lobo mutante rápidamente cayó en desventaja. Si este fuera el caso, el rey lobo mutante no estaba demasiado preocupado, porque la cobra real era demasiado lenta y su ritmo de ataque no estaba sincronizado con el del gran perro amarillo. Podría tomar la iniciativa y derrotarlos uno por uno. Pero cuando levantó los ojos y se tomó un momento para mirar el campo de batalla, sus ojos instantáneamente se pusieron rojos de ira. En ese momento, dos de los siete lobos salvajes mutantes de segundo nivel debajo de él habían caído y los cinco restantes estaban luchando por sostenerse. La efectividad en combate individual de los lobos mutantes es bastante buena, pero desafortunadamente, ahora se encuentran completamente en una situación de asedio. Cinco búfalos mutados con piel áspera y carne gruesa estaban al frente, lo que hacía imposible que estos lobos salvajes mutados atacaran. Los cuervos negros mutados de segundo orden, los murciélagos mutados, los loros mutados e incluso dos gorriones mutados que volaban en el cielo continuaron acosando y atacando, dejando a estos cinco lobos salvajes mutados corriendo para salvar sus vidas. Si bien tienen que resistir el ataque frontal del búfalo mutado, también deben evitar ataques furtivos desde el cielo. Además, están todos más o menos heridos. En esta situación, la derrota es sólo cuestión de tiempo. Pero obviamente era imposible para Yefén prolongarlo. De repente, un sonido áspero rompió el aire y el azor mutado cayó del cielo a una velocidad extremadamente aterradora. Antes de que un lobo salvaje mutado tuviera tiempo de reaccionar, agarró al oponente con sus aciladas garras de ávila. Reír. Una larga herida apareció instantáneamente en el lobo salvaje mutado, casi destripándolo. Gritó de dolor, pero el ataque aún no había terminado. El musculoso búfalo mutante aprovechó esta oportunidad y lo golpeó directamente con sus cuernos. Auge. Este lobo salvaje mutado de segundo nivel fue derribado a cinco o seis metros de distancia, cayó pesadamente al suelo y ya no pudo levantarse. En un abrir y cerrar de ojos, sólo cuatro de los lobos salvajes mutantes de segundo nivel en el campo todavía estaban en pie. De hecho, los lobos salvajes mutantes de nivel 2 son bastante buenos. Esos lobos salvajes mutados de primer nivel son realmente miserables y sólo queda uno solitario en el campo. De ninguna manera, lo más desesperado en esta batalla son en realidad ellos. Porque lo que tienen que afrontar es el asedio de 350 criaturas mutadas. Aunque estas criaturas mutadas no son fuertes, pueden matar a un elefante si hay muchas hormigas, sin mencionar que no son hormigas. Tomemos como ejemplo esos ratones mutados. Cada mordisco puede romper la piel y sacar un pequeño trozo de carne. Los que causaron más daño a los lobos fueron los murciélagos mutados, que chupaban sangre de un trago. Especialmente aquellos que resultaron gravemente heridos en primer lugar no pudieron aguantar más de dos segundos antes de caer. Esta batalla sólo ha durado más de un minuto, pero los lobos mutados ya han sufrido una derrota total. Cuando el rey lobo mutante vio esta escena, se volvió completamente loco, pero no eligió escapar de inmediato, sino que miró fijamente al rey cobra. ¡Uh! El rey lobo mutado comenzó a moverse de nuevo. No sé si fue por la ira que estimuló su potencial. Su velocidad volvió a aumentar bruscamente, lo que dificultó que el gran perro amarillo lo alcanzara. Gira alrededor de la cobra real y gira de gran velocidad. Para proteger su cuerpo relativamente frágil, la cobra real sólo puede seguir y cambiar de dirección, siempre mirando al oponente con la cabeza, y sus colmillos están listos para atacar. Sin embargo, en el proceso en el que el rey lobo mutante se movía a gran velocidad, la cobra real parecía estar un poco abrumada y, en cierto momento, giró un poco más lento. Este es el defecto que el rey lobo mutante estaba esperando. ¡Vaya! El rey lobo mutante corrió hacia el oponente lo más rápido posible y lo mordió. Pero en este momento, un gran grupo de gorriones mutantes apareció casualmente y voló hacia el rey lobo mutante. Naturalmente, no pueden causar daño al rey lobo mutante, pero pueden bloquear la vista del oponente. Pero el rey lobo mutante estaba decidido a ganar su golpe. Incluso si su línea de visión estaba bloqueada, lo mordió según la posición recordada. Hacer clic. Efectivamente, la enorme boca del lobo golpeó un objeto duro, e incluso pudo sentir las púas en el cuerpo del oponente, rompiéndose una por una bajo sus afilados colmillos. Entonces y ahí un rugido doloroso salió de la boca del rey lobo mutante. En ese momento, los gorriones mutantes a su alrededor se dispersaron y se pudo ver un erizo mutado rodando desde su boca de lobo. Más de una docena de púas de acero con forma de agujas en el cuerpo del oponente se habían roto y había dos agujeros más en su cuerpo, que deberían haber sido mordidos por afilados dientes caninos. Aunque el erizo mutante resultó herido, en comparación con él, el rey lobo mutante estaba aún peor. En ese momento, su boca de lobo chorreaba sangre. Había densos agujeros en las mandíbulas superior e inferior y su lengua estaba casi rota. El dolor severo hizo que el cuerpo del rey lobo mutante se contrajera continuamente. Nunca esperó que esta escena sucediera. Si su vista no hubiera sido bloqueada por el grupo de gorriones mutantes, y si el erizo mutante no hubiera estado escondido de antemano, definitivamente no lo había mordido. Pero no hay tantos pero. Esta es una trampa diseñada deliberadamente por Yefeng. Ahora que se ha decidido la situación general, el método de ataque más poderoso del rey lobo mutante es básicamente inútil. Las garras por sí solas no pueden representar una amenaza suficiente para el rey cobra. Después de ver la situación claramente, el rey lobo mutante se dio la vuelta y se escapó sin dudarlo. Pero, ¿cómo pudo Yefeng dejar que la otra parte se fuera fácilmente? Cuando vio a la otra parte retirarse, el gran perro amarillo tomó la iniciativa y lo persiguió. La brigada voladora no muy lejos se dio la vuelta en este momento, ya no atacando a los lobos salvajes mutados restantes, sino persiguiendo al rey lobo directamente. Cuando el lobo salvaje mutado quiere escapar, sólo el gran perro amarillo y estos pájaros mutados de segundo nivel que pueden volar pueden alcanzarlo. Durante la persecución, los únicos que realmente podían lastimar al rey lobo mutante eran el gran perro amarillo y el azor mutante. Al ver esta escena, Yefeng se volvió cada vez más ansioso. Cuanto más fuerte fuera el rey lobo mutante, mayor sería la ayuda para él después de capturarlo. Los dos bandos simplemente persiguieron y escaparon, y las heridas del rey lobo mutante se volvieron cada vez más graves. Cada vez que el gran perro amarillo muerde, puede arrancar un trozo de carne y el cuerpo del oponente. Las garras del azor mutado también pueden dejar cicatrices en el oponente una tras otra. En cuanto al resto de aves mutadas, son ataques auxiliares. Aunque su poder de ataque no es alto, depende de donde ataquen. Si atacas las heridas del oponente, la situación es diferente. El lobo salvaje mutado sólo pudo soportarlo con frustración. El gran perro amarillo era demasiado flexible y no podía ser derrotado. En cuanto al pájaro mutado en el cielo, su boca todavía sangraba y no podía morder, lo que dificultaba que representara una amenaza fatal. Al final, lo persiguieron durante cinco kilómetros completos hasta que el rey lobo mutante sangró demasiado y finalmente no pudo aguantar más y cayó al suelo con un plop. La persecución finalmente terminó. Al ver esta escena, Yefeng finalmente dejó escapar un largo suspiro. Por supuesto, esto aún no ha terminado. Estos lobos salvajes mutantes todavía necesitan ser transportados de regreso, y no hay uno solo. Si incluyes al rey lobo mutante, hay 16. Afortunadamente, Yefeng tiene muchos hombres aquí, especialmente el búfalo mutado, que se ha convertido en la fuerza principal en el transporte. El más fuerte entre los cinco búfalos mutantes fue a llevar solo al rey lobo mutante. Cada uno de los cuatro búfalos mutados restantes puede transportar dos lobos salvajes mutados de segundo nivel. En cuanto a esos lobos salvajes mutantes de primer nivel, sus cuerpos son solo unas tres veces más grandes que los de los lobos salvajes ordinarios. El azor mutado agarró a dos de ellos directamente. Las aves mutadas restantes básicamente pueden atrapar un pájaro a la vez y volar. Todos los últimos fueron entregados al rey cobra mutado y traídos de regreso con su cola envuelta alrededor de ellos. Por supuesto, por si acaso, Yefeng también le pidió a la cobra real que inyectara una cierta cantidad de toxina en sus cuerpos, para asegurarse de que no pudieran hacer ninguna broma. Cuando regresó, notificó a Shendalon y le dijo que todo iba bien, pero que no era fácil mover a los lobos y que tal vez tuviera que esperar un poco más. Esta noticia inmediatamente hizo que Shendalon caminara con entusiasmo y fue realmente difícil calmarse. En su imaginación, no sería fácil derrotar al rey lobo mutante, pero ahora trajo directamente una manada de lobos. Este momento le dio una comprensión más profunda del poder de Lord Dragon King. Media hora después. El enorme equipo regresó a Sunsevalle y de manera poderosa. Tan pronto como entró en su territorio, Yefeng no podía esperar para estirar las raíces de los árboles, atar a todos los lobos mutantes y tirarlos debajo de su árbol. Primero pidió a sus hombres que regresaran a las montañas Dongrini continuaran ayudando a Shendalon a erradicar a las criaturas mutadas. Luego están los prisioneros. La raíz de un árbol ató al rey lobo mutante y su habilidad cautiva se activó instantáneamente. Los intentos anteriores de Yefeng de capturar las criaturas mutadas restantes no fueron fáciles, pero al menos siempre tuvieron éxito. Pero esta vez, cuando se activó su habilidad de captura, pudo sentir claramente que la energía especial que inyectó en el cuerpo del oponente encontró una resistencia extremadamente fuerte. Yefeng frunció levemente el ceño y continuó activando la capacidad del cautivo para inyectar energía especial. Los dos bandos iniciaron un tira y afloja. Yefeng podía sentir que mientras continuaba usando la habilidad cautiva, se sentía mareado. Ahora se ha dado cuenta de que su habilidad como cautivo es en realidad más bien una competencia espiritual. Solo derrotando completamente al oponente podrá ser tildado de cautivo. Así que sólo pudo apretar los dientes y persistir. Después de que esta situación duró cinco minutos, Yefeng tuvo que detenerse. Porque sentía que su mente zumbaba y, si continuaba, sentía que podría caer en coma en cualquier momento. En cuanto al rey lobo mutante, sus ojos ya se habían puesto blancos y se desmayó. Pero lo que deja a Yefeng indefenso es que, aunque la otra parte se ha desmayado, su subconsciente todavía se resiste. También es el tercer nivel. No es fácil de capturar. Yefeng también sintió un pequeño dolor de cabeza en este momento. Pero cuando miró a los otros lobos mutantes heridos debajo del árbol por el rabillo del ojo, de repente tuvo una idea. Yefeng recordó el momento en que capturó a Chen Dallon. Si la otra parte resistiera desesperadamente, no le sería tan fácil capturarlo con éxito, pero debido a los diversos milagros que mostró, Chen Dallon renunció a su resistencia. Esta situación es algo similar ahora. Por supuesto, es imposible hacer que la otra parte renuncie a la resistencia, pero puede debilitar la hostilidad de la otra parte. Mientras la hostilidad se debilite y la voluntad del oponente de resistir no sea tan fuerte, debería poder capturarlo con éxito. Simplemente haz lo que se te ocurra. Yefeng primero inyectó algo de energía espiritual en el cuerpo del rey lobo mutado, permitiéndole despertar rápidamente. Luego usó las raíces de los árboles para atar a los quince lobos mutantes gravemente heridos y los puso frente al rey lobo mutante. ¡Ay! El rey lobo mutante no sabía lo que Yefeng quería hacer, pero al ver las heridas de estos compañeros, no pudo evitar dejar escapar un rugido enojado. Yefeng ignoró por completo las emociones de la otra parte. Estiró la raíz de un árbol y tocó la cabeza del lobo mutante más gravemente herido. Con la inyección de energía espiritual, el aura decreciente del oponente se estabilizó repentinamente y luego subió lentamente. Al mismo tiempo, las áreas sangrantes de su cuerpo se detuvieron rápidamente y sanaron a una velocidad visible a simple vista. Esta escena dejó atónito al rey lobo mutante. Estaba un poco desconcertado, pero dejó de aullar. Luego observó cómo las raíces de los árboles de Yefeng se extendían hacia el tercero, cuarto y quinto y lobos salvajes mutantes. Todo lobo salvaje mutado cuya cabeza esté sujeta a la raíz de un árbol se curará rápidamente. Al ver los cambios en los lobos, la luz feroz en los ojos del rey lobo mutante se debilitó mucho. Finalmente, cuando Yefeng curó al último lobo salvaje mutante, la raíz del árbol se movió hasta la parte superior de la cabeza del rey lobo e hizo clic en ella. Al momento siguiente, el rey lobo mutante sintió una energía extraña entrando en su cuerpo, dándole una sensación cálida por todas partes. Al mismo tiempo, el dolor en la boca también estaba desapareciendo rápidamente. Se lamió un poco la lengua y descubrió que la lengua que originalmente estaba plagada de agujeros y estaba a punto de romperse también se estaba curando a una velocidad increíble. Esta escena mágica hizo que la luz feroz en los ojos del rey lobo mutante desapareciera por completo. Al ver esta escena, Yefeng se sorprendió un poco. Era obvio que su enfoque funcionó. Pero es difícil decir qué tan efectivo será al final y si podrá capturar al oponente. Hagámoslo de nuevo. Espero que cooperes, de lo contrario tendrás que ser encarcelado aquí. Lo intentaré de nuevo después de llegar al cuarto nivel. Yefeng exhaló lentamente en su corazón y luego activó su habilidad de captura nuevamente. Zumbido. Pronto, Yefeng volvió a sentir un zumbido en su mente. La otra parte todavía se resistía, pero Yefeng podía sentir que esta vez la determinación de la otra parte de resistir no era tan fuerte. Fue sólo la resistencia instintiva de los seres vivos. Esto inmediatamente hizo que Yefeng se sintiera más seguro. Con todos sus esfuerzos, el rey lobo mutante volvió a desmayarse apenas tres minutos después. Después de derrotar por completo la voluntad del oponente esta vez, el rey lobo ya no tenía el apoyo del odio en su corazón. La energía especial liberada por Yefeng finalmente entró en la mente del oponente y luego condensó una marca especial. Exitoso. Yefeng estaba encantado. Después de someter a esta manada de lobos, su capacidad de combate general puede aumentar al menos a la mitad. Si todos los lobos salvajes mutantes de primer nivel se actualizaran al segundo nivel, sería posible duplicar sus capacidades de combate. Por supuesto, Yefeng sólo estaba pensando en eso y definitivamente no haría esto en el corto plazo. Después de todo, todavía tiene un gran grupo de criaturas mutantes bajo su mando, esperando que recolecte los frutos evolutivos del segundo nivel y avance al tercer nivel. Yefeng estaba bastante feliz en este momento, pero había alguien que estaba más feliz que él. Instituto de Investigación Yangchen. Hace media hora, después de que Shulian recibiera una llamada de Chengdallong, condujo a todo el equipo de investigación hasta la puerta y esperó. No hay manera, sin materiales experimentales, sólo pueden sentarse en el laboratorio, es mejor sacarlos a todos. Calcule el tiempo, debería llegar pronto. Escuché que corté una planta mutante con una altura de más de 100 metros y no sé cuántos materiales de investigación se pueden transportar de regreso. Shulian miró su reloj y no pudo evitar murmurar. Profesor, ¿no dijeron nada? Alguien preguntó. No, se dijo que fue una sorpresa para mí, pero cuanto más sucedía, más curiosidad sentía. Dijo Shulian. Dado que es una sorpresa, la cantidad definitivamente no será pequeña. Calculo que podrían ser de 500 a 600 kilogramos. Dijo Jibeiwa, que estaba parado al otro lado. Hermano Hua, no puede haber tantos. Dijo la persona que habló antes. Según su plan, agradecerían poder conseguir 100 o 200 libras. No necesariamente. Shulian no pudo evitar decir con una sonrisa. Recordó el acuerdo que firmó con Chengdallong anoche y que la otra parte le dio palmaditas en el pecho para asegurarse de que tuviera suficientes materiales de investigación. Bajo esta premisa, era muy posible que la otra parte recuperara 500 o 600 kilogramos. Dijo, dándole una palmada en el hombro a Jibeiwa. Jibeiwa, tú también tienes parte del crédito por este asunto. Si no hubieras presentado una empresa de seguridad tan confiable, no sabemos cuánto tiempo hubiéramos tenido que esperar. Consigue los materiales. Jibeiwa dijo rápidamente. El profesor Zhu es demasiado educado. Esto es lo que debo hacer. Shulian sonrió y dejó de mencionar este tema, pero lo mantuvo en mente. Todos charlaron y esperaron, y finalmente vieron que el camión se acercaba desde la distancia. Aquí vamos. Shulian de repente se puso enérgico. Pero la sonrisa en su rostro pronto se desvaneció, o tilde en realidad es una flota completa de vehículos. Estoy tan feliz por nada. Pero, ¿qué grupo de investigación es tan generoso que compró una flota de cosas? Chengdallong le informó por teléfono que los materiales fueron traídos en un camión. En su opinión, lo importante fue que vino un camión pequeño. Así que inconscientemente asignó este equipo a la familia de otra persona. Tomó al agente del equipo de investigación y se hizo a un lado. Pero lo que sucedió después superó completamente sus expectativas. El vehículo que iba delante frenó y se detuvo delante de él. Entonces, un joven saltó desde arriba y dijo con entusiasmo. Hola, profesor Shu, soy Li Wosen, nos volvemos a encontrar. Shulian miró atentamente antes de recordar que cuando Chengdallong vino a solicitar un permiso para portar armas, parecía estar siguiéndolo. Hola, hola. Es muy difícil para ti entregar los materiales. Parece que has ganado mucho esta vez. De hecho, usaste tantos camiones para transportar los cadáveres de criaturas mutadas. Dijo Shu Lian con cierto asombro. Era la única explicación razonable que se le ocurrió. Al mismo tiempo, sintió que su evaluación de la fortaleza de Guangdong Security Company podría mejorarse a otro nivel. Al escuchar lo que dijo la otra parte, Li Wosen pareció un poco extraño. Es un poco difícil. Después de todo, no es fácil transportar estos 10 camiones de plantas mutadas desde las montañas al automóvil. Shu Lian. Cuando Shu Lian escuchó lo que dijo Li Wosen, su primera reacción fue que escuchó mal y su segunda reacción fue que la otra parte se estaba burlando de él. Después de todo, si se utilizan 10 camiones para cargar plantas mutantes, ¿cuántos habrá que transportar de regreso? Definitivamente era un número con el que ni siquiera podía soñar. Ejem. Al señor Li realmente le encanta bromear. Me pregunto cuántos materiales me trajo el jefe Chen. Shu Lian temía que la otra parte siguiera bromeando y su corazón no podía soportarlo, por lo que sacó a Shen Dallon directamente. Li Wosen se quedó un poco sin palabras. No se molestó en perder el tiempo explicando y saludó directamente detrás de él. Pronto, un miembro de Obsidian Security Company salió del auto y luego abrieron la caja de carga directamente. Para permitir que Shu Lian y otros vean más claramente, el conductor a cargo del automóvil también ajustó cuidadosamente el ángulo del vehículo. En un instante, todos en el equipo de investigación de Shu Lian parecían estar bajo un hechizo de restricción, mirando directamente a la caja de carga. Después de mucho tiempo, alguien tragó saliva en secreto y no pudo evitar murmurar. ¿Por qué hay tantos materiales vegetales mutados? No podrían simplemente talar algunos árboles y traerlos de vuelta. Aunque la voz de la otra parte no era fuerte, Shu Lian aún la escuchó y miró a la otra parte con fiereza. Pero no pudo evitar tener pensamientos similares en mente. No fue hasta que vio el enorme tronco de un árbol de casi cinco metros de espesor en el carruaje que se sintió aliviado. Profesor Shu, por favor llame a más personas. Es difícil llevar tanto material. Dijo Lee Wosen. Está bien, está bien, llamaré a alguien de inmediato, pero ¿cuántos materiales transportaste en total? Dijo Shu Lian, y luego explicó. Una vez que lo entienda claramente, será más fácil juzgar a cuántas personas llamar. Unas cincuenta toneladas. Lee Wosen dijo con sinceridad. La mano de Shu Lian tembló y casi deja caer al suelo el teléfono celular que sacó. Esto, tanto, el instituto de investigación definitivamente no podrá acomodarlo. Tengo que encontrar a alguien de inmediato y alquilar un almacén con urgencia. Shu Lian finalmente se dio cuenta de cuáles son las preocupaciones de la felicidad. Está bien, pero recuerde alquilar un almacén más grande. Este es sólo el primer lote, y habrá dos lotes más. En total, hay alrededor de ciento cincuenta toneladas de materiales vegetales mutados. Recordó Lee Wosen. Esto, 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 murmuró Shu Lian durante mucho tiempo, y finalmente no pudo evitar decir. Hay tantos materiales de investigación que no podemos usarlos todos. Y, mientras Lee Wosen entregaba los materiales, Chen Dalong, que se encontraba en las montañas Tongling, finalmente partió con su equipo después de descansar casi media hora. Le había dicho a Zanji antes que esta vez limpiaría dos áreas de una sola vez. Chen Dalong no tenía intención de romper su promesa y, de hecho, lo hizo a continuación. Dirigió a la compañía de seguridad Kwanlong a barrer durante media hora. Después de regresar al campamento y dejar atrás las criaturas mutantes que había matado, inmediatamente sacó al equipo nuevamente. Una eficiencia de trabajo de tan alta intensidad, y mucho menos otras empresas de seguridad, incluso las cuatro brigadas militares harían que sus ojos se enderezaran. Porque si fueran ellos, no podrían hacer esto. El descanso es necesario para asegurar suficiente fuerza física para hacer frente a las emergencias. Y en reposo hay que vendar las heridas, etc. Cada vez que sales, tienes que afrontar muchos peligros y los heridos son inevitables. Incluso si los soldados de la brigada militar cooperan tácitamente, sólo pueden evitar la aparición de personas gravemente heridas. Sin embargo, para la gente de Kwanlong Security Company, no sólo no hubo personas gravemente heridas, sino que sólo dos o tres personas con heridas leves. Lo que más los desconcierta es que Kwanlong Security Company siempre puede cazar una criatura mutada de segundo nivel. Lógicamente hablando, cuando se encuentra con una criatura mutada de este nivel, es normal que incluso una o dos personas mueran, y mucho menos resulten gravemente heridas. Todo el mundo quiere saber cómo lo hace Kwanlong Security Company. Algunas personas incluso querían pedir consejo, pero Chen Dallon se rió y los ignoró. De esta forma, las tareas se fueron completando una tras otra. A las tres de la tarde, la compañía de seguridad Kwanlong completó otro barrido. Después de calcular los méritos militares, Chen Dallon no pudo evitar apretar los puños con emoción. Porque incluyendo este viaje, su mérito militar acumulado ha llegado a 1598 puntos. En otras palabras, el objetivo de su misión se ha completado. Después de regresar, será ascendido directamente a capitán honorario tras deducir 1500 puntos de mérito militar. Por supuesto, alcanzar tu objetivo no significa que puedas relajarte la próxima vez. Después de todo, esa oportunidad es demasiado rara. ¿Cómo se puede obtener mérito militar matando estos insectos mutados, y mucho menos el doble de mérito militar? Nadie puede tener demasiados méritos militares. Incluso si ya no pueden ser ascendidos después de convertirse en segundo teniente honorario, aún pueden usar sus méritos militares para comprar armas. Según la visión de Chen Dallon, si quiere convertirse en la empresa de seguridad más fuerte e indiscutible en la ciudad de Yangchen, debe tener suficientes armas en sus manos. Hermanos, descansen 15 minutos y luego continuamos. Chen Dallon gritó en voz alta. Sí. Todos los miembros respondieron al unísono, con la moral alta. Porque Chen Dallon les había prometido antes que por cada 100 puntos de mérito militar acumulados, se usarían 100.000 monedas Waxia adicionales como bonificación, que se distribuirían según el mérito. Ahora ha obtenido 1598 puntos de mérito, lo que significa que Chen Dallon gastará 1,5 millones de monedas Waxia adicionales. Esto también hace que todos trabajen duro. Cuanto mayor sea el premio acumulado, más dinero podrán obtener. Después de 15 minutos, el equipo se reagrupó y se preparó para partir. En ese momento, una brigada militar regresó junto con la compañía de seguridad Starshield. Apártate, apártate rápido, los soldados médicos saldrán a salvar a la gente. Alguien llevaba una camilla de emergencia y rápidamente se dirigió a la oficina de logística temporal. Chen Dallon echó un vistazo y descubrió que en realidad había cinco camillas. En otras palabras, cuando la otra parte salió esta vez, en realidad había cinco personas gravemente heridas. ¿Es esto mala suerte? ¿Te encontraste con alguna terrible criatura mutante? Chen Dallon no pudo evitar murmurar, pero no se lo tomó demasiado en serio y ordenó directamente partir. Después de todo, el maestro Parrot y un grupo de mensajeros lo estaban protegiendo en secreto. Tenía confianza y no temía ningún peligro. Sin embargo. Entró en las montañas Don Lini, en cinco minutos, la sonrisa de su rostro desapareció. Anímate y cuida tus pasos, no quiero que nadie vuelva a salir lastimado. Chen Dallon regañó hacia atrás. En apenas cinco minutos, dos personas resultaron levemente heridas. En circunstancias normales, sólo dos o tres personas resultarían heridas en un viaje. Después de reprenderlo, Chen Dallon continuó caminando al frente para despejar el camino, blandiendo el cuchillo grande de vez en cuando, cortando por la mitad todos los insectos mutados que se atrevieron a atacarlo. ¿Qué diablos, hay tantos insectos mutados en esta zona? Chen Dallon no pudo evitar maldecir en secreto. ¿Cuántos insectos mutados hay? En ese momento, la voz ligeramente confusa del loro mutado salió de los auriculares. Esto inmediatamente emocionó a Chen Dallon. Esta zona fue elegida por Lord Parrot. Lo que acaba de decir, ¿no estaba insinuando que la otra parte no tenía visión? Estoy resfriado, tengo la cabeza mareada y todo mi cuerpo se siente mal. Mañana comprobaré mi salud. Seguro que pediré permiso. Déjamelo saber con antelación. La temporada ha cambiado, todo el mundo debería prestar atención a su salud. Lord Parrot, parece que hay muchos más insectos mutados aquí, dijo valientemente Chen Dallon. Después de terminar de hablar, esperó ansioso. Si el señor Parrot realmente sintiera que era sarcástico y no eligió un buen área, me temo que a continuación se enfrentaría a una tormenta violenta. Yhefeng, por otro lado, no pensó mucho, estaba realmente confundido. Lógicamente hablando, al seleccionar cada área, la había explorado cuidadosamente. Si hubiera una gran cantidad de insectos mutados aquí, no debería haber podido encontrarlos. Pensando en esto, el loro mutado que poseía saltó al suelo y caminó hacia la hierba cercana. Sin embargo, a medida que se acercaba, los insectos mutados a su alrededor rápidamente se alejaron de un salto. Casi lo olvidó. Yhefeng murmuró y comenzó a controlar su aura. No mucho después, los insectos mutados que se escondían de él tomaron la iniciativa de atacar. Yhefeng no se defendió. Las plumas del loro mutante fueron suficientes para resistir los ataques de estos insectos mutantes. Entonces él estaba observando y avanzando. Pronto frunció ligeramente el ceño y también notó que algo andaba mal. Chen Dallon, que esperaba ansiosamente al otro lado, de repente escuchó la explicación del loro mutante. No es que haya más insectos mutados, sino que son más agresivos. Muchos insectos mutados que originalmente eran suaves ahora son extremadamente agresivos. Y su rango de odio también se ha ampliado. Vendrán y atacarán desde 4 o 5 metros de distancia. Si bien Chen Dallon se sintió secretamente aliviado, surgieron más dudas en su corazón. ¿Lor Parrot, por qué sucede esto? ¿Existe alguna buena manera de solucionarlo? Chen Dallon preguntó rápidamente. Sin embargo, el loro mutado volvió a guardar silencio y Chen Dallon sólo pudo guiar al equipo hacia adelante mientras esperaba. Yhefeng ya cambió su conciencia a su cuerpo principal. Cuando se posee un loro mutado, sus ángulos de misión son limitados. Después de volver a su cuerpo, fue diferente. Su percepción podía extenderse por cualquier parte de su cuerpo, ya fuera el cielo o el suelo, podía entenderlo claramente. Comenzó a sentir todo lo que sucedía en su territorio. Ahora la longitud de las raíces de sus árboles ha superado el kilómetro y Yhefeng las devora deliberadamente, por lo que hay muchos insectos mutados en su territorio. En ese momento, estos insectos mutantes eran todos muy violentos. No sólo atacaron a los humanos, sino que también pelearon entre sí. Yhefeng vio un insecto palo mutante pasando junto a una maleza, y la mantis mutante sobre él saltó instantáneamente. Rompió en pedazos el insecto palo mutado en cuestión de segundos y luego apiló los cadáveres, como para intimidar al enemigo. Luego, la mantis mutada regresó a la maleza y se acostó tranquilamente. Y el aura en el cuerpo de la otra parte aumentaba lentamente. Esta mejora es muy débil. Si Yhefeng no estuviera controlando las raíces de los árboles, sería difícil detectarlo incluso si se acercara al suelo del oponente. Yhefeng rápidamente juzgó que esto debería ser una señal de un gran avance. Es precisamente por esto que la mantis mutante eliminará con entusiasmo los peligros que la rodean. Después de todo, no puede moverse cuando se abre paso. Si hay enemigos en ese momento, habrá que masacrarlos. Originalmente esto no era nada. Había tantos insectos mutados, por lo que no era nada inusual atravesar el reino. Pero Yhefeng miró a su alrededor y descubrió que casi la mitad de los insectos mutados en su territorio estaban en este estado de preparación para un gran avance. Esto es extraordinario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos insectos mutantes tratando de abrirse paso? Yhefeng frunció el ceño. De repente pareció pensar en algo, e inmediatamente retiró la percepción reunida en las raíces del árbol y luego la extendió a las hojas, sintiendo lentamente los cambios en el viento. Efectivamente, la concentración de energía espiritual ha aumentado en aproximadamente un 2%. Pero esta mejora no es tan grande. ¿Por qué provocó un evento tan revolucionario en el grupo? Yhefeng estaba un poco confundido. ¿Eh? Pareció notar algo. En este momento, las hojas de todo el abedul de hierro crujieron automáticamente sin ningún viento, y la percepción de Yhefeng también se elevó al límite. La concentración de energía espiritual en realidad aumenta a cada momento. Yhefeng estaba realmente sorprendido ahora. Si la concentración de energía espiritual había aumentado un 2% antes, entonces había aumentado a un 2,01% en sólo 10 segundos, y este aumento aún continuaba. Esto no pudo evitar recordarle a Yhefeng una palabra que dijo cuando engañó a Shendalon antes. Recuperación de energía espiritual. En este momento, Yhefeng volvió a mirar a los insectos mutados, con una mirada pensativa en su rostro. El aumento de la concentración de energía espiritual es sólo uno de ellos. Lo más importante es que el mundo está cambiando. Probablemente sea debido a este cambio que les resulta más fácil abrirse paso. Esto les da a muchos insectos mutantes que originalmente estaban atrapados en el cuello de botella la oportunidad de abrirse paso. Después de descubrir la razón, Yhefeng frunció el ceño con fuerza, porque los humanos probablemente serían los próximos en tener un gran problema. Afortunadamente, he sometido a Shendalon. De lo contrario, sería suficiente para darme dolor de cabeza tratar de cuidar a mi familia. Y, deténgase por un momento y repare en el acto. Shendalon llegó al lugar designado y dijo después de matar un ganso blanco mutado aquí. Los demás se sorprendieron un poco cuando escucharon tal orden, pero Shendalon dijo con cara seria. Las pocas personas que resultaron heridas antes trataron sus heridas rápidamente. Otros también deberían pensar en cómo reducir la cantidad de lesiones a continuación. Después de escuchar esto, todos asintieron, sin duda él estaba allí. Shendalon suspiró en su corazón. Después de preguntar hace un momento, no hubo noticias del señor Parrot y no hubo más instrucciones. No sabía qué dirección tomar para buscar la siguiente criatura mutante, por lo que sólo podía esperar dónde estaba. De repente, una voz salió del auricular Bluetoot. He estado esperando durante mucho tiempo. No sé la pregunta que acabas de hacer, así que fui a preguntarle al Rey Dragón. Al escuchar esto, Shendalon de repente se emocionó. Antes de que pudiera preguntar, la voz del otro lado continuó. El señor Rey Dragón dijo que el proceso de recuperación de energía espiritual se ha intensificado aún más. En pocas palabras, en el futuro podrás practicar más rápido y superar los cuellos de botella más fácilmente. No eres sólo tú, sino todas las criaturas mutantes. Esos insectos mutados son tan violentos porque están a punto de abrirse paso, pero si entras en su escondite, naturalmente serás atacado. Las palabras del loro mutado contenían mucha información y Shendalon tardó un poco en digerir el contenido. Entonces comprendió inmediatamente lo que esto significaría, no le importaba si sospecharían de él, así que rápidamente se quitó un auricular Bluetot, se lo llevó a la boca y preguntó. ¿Lor Parrot, quieres decir que todos los insectos mutados van a abrirse paso? Entonces, ¿no significa eso que los humanos van a estar en un gran problema? El loro mutante guardó silencio durante un rato y luego dijo. Es posible que hayas entendido mal. No todos los insectos mutantes se abrirán paso. Sólo los insectos mutados que previamente estaban atrapados en el cuello de botella pueden atravesarlo, y esta proporción es de aproximadamente un tercio. Al escuchar esto, Shendalon no pudo evitar dar un suspiro de alivio. La situación no era tan mala como imaginaba. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, escuchó que la voz continuaba saliendo del auricular Bluetot. Además, lo que dije antes fueron criaturas mutantes, no sólo insectos mutantes. Todos los animales mutantes que previamente estaban atrapados en el cuello de botella también se abrirán paso. Para entonces, me temo que habrá una gran cantidad de animales mutados de segundo nivel, aquellos que pueden ascender en la lista de peligro. Shendalon se asfixió cuando escuchó estas palabras. Tenía una comprensión clara de cuán grande era la brecha entre el primer nivel y el segundo nivel hoy. Tomemos como ejemplo el ganso blanco mutado de primer nivel que acaba de matar. En el primer nivel, cualquiera de sus guardias de seguridad con un rifle automático podría derribarlo. Pero cuando el oponente alcanza el segundo nivel, y mucho menos una persona, incluso si tres o cuatro personas se juntan con armas de fuego, el oponente puede matarlas a todas. Entonces maestro loro, ¿qué debemos hacer? Shendalon preguntó con cierta dificultad. Simplemente haz lo que tengas que hacer. Ni siquiera tú y yo, ni siquiera el rey dragón, podemos cambiar la tendencia general del mundo. Además, si el cielo se cae, un hombre alto lo sostendrá. Por supuesto, los superiores entre ustedes, los humanos, se preocuparán por algo tan grande. Solo necesitan cuidar su propio tercio de acre. Dijo el loro mutado. Después de escuchar esto, Shendalon se calmó. De hecho, solo necesita cuidar de sí mismo y, con la bendición de Lord Dragon King, no necesita preocuparse demasiado por la seguridad de su vida. Pronto el equipo volvió a la carretera, pero para cuidar de los demás, Shendalon se movió más lento esta vez. Al mismo tiempo, al despejar el camino, si verba, tomará la iniciativa de caminar, atraerá a los insectos mutados escondidos en ella y luego los matará. Con su protección deliberada y la creciente cautela de los demás, el número de víctimas se redujo considerablemente. Al ver esta escena, Shendalon no pudo evitar dar un suspiro de alivio. El resto del viaje transcurrió bastante bien, la única diferencia con respecto a antes fue que la velocidad fue un poco más lenta. En el pasado, se necesitaba básicamente media hora para despejar un área. Pero ahora el tiempo casi se ha ampliado a 45 minutos. Sin embargo, al ver que solo 5 personas resultaron levemente heridas, Shendalon sintió que valió la pena. Si se hubiera mantenido el ritmo anterior, el número de heridos se habría al menos duplicado. Cuando regresó al campamento temporal, ya eran las 4. Tan pronto como regresó, inmediatamente sintió que algo andaba mal en la atmósfera aquí. Cuando peleaban afuera, sus nervios estaban tensos, por lo que cuando regresaban al campamento temporal, hacían todo lo posible por relajarse, hablar y reír. Debe haber alguno. Pero en ese momento, el campamento temporal era completamente solemne. Excepto por uno o dos gemidos dolorosos de vez en cuando, incluso si alguien estuviera hablando, bajarían deliberadamente la voz. Esta escena hizo que Shendalon frunciera levemente el ceño. Miró a su alrededor y rápidamente se fijó en Kim Yao en no muy lejos, e inmediatamente dirigió al equipo. Tan pronto como Shendalon se acercó, Kim Yao en tomó la iniciativa de saludarlo. Hermano Chen, ¿cómo están las lesiones en su equipo? Dijo Kim Yao en mientras miraba a todos en la compañía de seguridad Wang Long, con una mirada de sorpresa en sus ojos. Afortunadamente, 5 personas resultaron levemente heridas. Después de que Shendalon respondió, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? La atmósfera es tan seria que nadie habla. Cuando escuchó que solo 5 personas resultaron levemente heridas, la cabeza de Kim Yao en se llenó con una serie de signos de exclamación. Pero después de escuchar las palabras de Shendalon, no pudo evitar revelar una sonrisa irónica. ¿Qué más puede pasar? Hay demasiadas personas heridas. En ese viaje de hace un momento, dos personas de nuestra compañía de seguridad Obsidian murieron, 5 resultaron gravemente heridas y el número de heridos llegó a 31. Al principio pensé que teníamos mala suerte porque los insectos mutados en esa zona estaban muy locos, pero cuando regresé más tarde me di cuenta de que todos estaban en la misma situación y no tenían idea de lo que estaba pasando. Ahora todo el mundo está esperando que los líderes militares hagan los próximos arreglos. Ahí tilde ahora la cantidad de personas en mi compañía de seguridad Obsidian que todavía están luchando es menos de 100, y están básicamente en un estado semidesecho. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, Shendalon no pudo evitar darle una palmada en el hombro a la otra parte. Quería decir algunas palabras de consuelo, pero por un momento no supo qué decir. Finalmente, se dio la vuelta y le dijo a Lee Woshen que estaba a su lado. Dile a los otros hermanos que entreguen todas las criaturas mutadas cosechadas en este viaje a la Obsidian Security Company. No, hermano Chen, lo que acabo de decir no es para quejarme con usted, sino para obtener beneficios. Dijo Kim Yao en de inmediato. Lo entiendo, pero te mereces esto. Chen Dallon dijo seriamente. Cuando acumulaste puntos de mérito para mí antes, los insectos mutados que entregaste podrían tener alrededor de 60 o 70 puntos de mérito militar. Estos deben ser devueltos. Además, te pedí que ayudaras a transportar los álamos mutados, lo que nos ahorró mucho tiempo. También deberías atribuirte el mérito por ellos. Calculo que este lote de criaturas mutadas se puede canjear por unos 230 puntos de mérito militar. El exceso se le entregará como interés. Jódeme y no te trataré mal. Kim Yao en estaba ligeramente conmovido. Para ser honesto, la otra parte no pudo otorgar este mérito militar ni retrasarlo por algún tiempo. Después de todo, mientras Chen Dallon frené su cooperación con Red Star Technology, no se atreverá a pelear. Pero ahora la otra parte no se aprovechó en absoluto, sino que generosamente le dio beneficios. Aunque se sospechaba que compraba los corazones de las personas, Kim Yao en reconoció este amor. Está bien. Entonces no seré cortés contigo. Realmente necesito esta industria militar. Nuevamente, si hay algo que quieras que haga nuestra compañía de seguridad Obsidian, solo pregúntalo. Dijo Kim Yao en solemnemente. Justo cuando Chen Dallon estaba a punto de hacer una broma, vio a un mensajero que venía apresuradamente en su dirección. Camarada Chen, el comandante Zanji lo invita a subir al vehículo de mando. Dijo el mensajero después de saludar a Chen Dallon. Chen Dallon estaba un poco sorprendido. Solo entonces se dio cuenta de que el vehículo de mando había regresado en algún momento. Este es el auto exclusivo de Zanji. Evidentemente, la otra parte ha regresado de la zona del frente. Está bien, iré ahora. Chen Dallon asintió de inmediato y rápidamente siguió a la otra persona hacia el vehículo de mando. Cuando llegó, la puerta del coche de mando se había abierto y Chen Dallon se acercó directamente. En ese momento, Zanji estaba mirando un informe en su mano, frunciendo el ceño. Cuando vio entrar a Chen Dallon, dejó el informe en su mano y dijo con una sonrisa en su rostro. El jefe Chen es increíble. No esperaba que limpiaras esa gran área antes de las cuatro en punto. Al escuchar el cumplido de Zanji, Chen Dallon sonrió tímidamente y dijo. Me siento bien. Acabo de completar la tarea según el tiempo acordado previamente. Zanji suspiró levemente, sí. Complete la tarea según el tiempo. Sería fantástico si el equipo militar pudiera hacer lo mismo. Al escuchar las sugerentes palabras de la otra parte, el corazón de Chen Dallon se hundió. Capitán Zan, la situación actual es muy mala. Se estima que, aparte de Zanji, él es la persona que más desea completar con éxito la misión de limpieza. Porque esta es la base de la cooperación con Red Star Technology. Puedes pensarlo, si las criaturas mutantes cerca de la carretera no se pueden eliminar, ¿cómo puede la otra parte mover la rama aquí de manera segura? Si la otra parte cambia su decisión, entonces la misión de escolta naturalmente fracasará. La situación es realmente muy mala. La situación actual es demasiado normal y no es anormal en un área, sino en todas las montañas Dongling. Incluso me comuniqué con el equipo de monitoreo en la ciudad de Yangcheng y también descubrieron que los insectos mutados en las montañas y bosques alrededor de la ciudad se han vuelto extremadamente agresivos. Se ha organizado un equipo de expertos para estudiar la situación, pero aún no se han llegado a conclusiones. Te llamé aquí esta vez porque quería escuchar tu opinión. Dijo Zanji directamente. Sabía que Chen Dallon era una superpotencia y que la otra parte acababa de regresar de las montañas y lo había experimentado de primera mano. Es posible que tenga sus propias opiniones únicas sobre este asunto. Al escuchar una pregunta tan sencilla, Chen Dallon vaciló un poco. Justo cuando estaba considerando si debía responder, la voz del loro mutado salió del auricular Blue Toad. Puedes contarle la situación. Chen Dallon ya no dudó, sino que dijo directamente. Capitán Zan, usted también está al tanto de mi situación. De hecho, puedo sentir algunos detalles que otros no pueden detectar. Zanji de repente se puso enérgico y miró a Chen Dallon con ojos ardientes, esperando a que otra parte continuara hablando. Puedo sentir que la concentración de energía espiritual entre el cielo y la tierra está aumentando y que la velocidad de mutación de todos los seres vivos también se está acelerando. En este punto, Chen Dallon explicó además. El aura es algo que causa mutaciones biológicas. Lo sé, pero ¿cuál es la conexión entre ellos mutando más rápido y volviéndose extremadamente agresivos? Preguntó Zanji. La concentración de energía espiritual está aumentando, lo que significa que este mundo está experimentando algunos cambios especiales. Esto ha provocado que los cuellos de botella de esas criaturas mutantes se debiliten o desaparezcan. En otras palabras, están a punto de llegar a un nivel superior. Cuando estén a punto de abrirse paso, se volverán muy sensibles y atacarán a todos los humanos que entren en su escondite. Chen Dallon dijo lo que aprendió con palabras lo más cortisas posible. Después de escuchar la suposición de Chen Dallon, Zanji frunció el ceño con fuerza. De repente se le ocurrió algo y preguntó apresuradamente. ¿El avance del que estás hablando, te refieres a insectos mutantes o a todas las criaturas mutantes? Chen Dallon no pudo evitar suspirar en su corazón. La otra parte era realmente digna de ser el líder y, de hecho, pensó en este asunto de inmediato. Tal como temías, son todas criaturas mutantes. Se estima que habrá una gran cantidad de animales mutantes peligrosos en el futuro. Chen Dallon no pudo evitar suspirar suavemente mientras hablaba. Tú, todo lo que dijiste es verdad. Zanji no pudo evitar ponerse de pie. Ya no podía mantener la calma. Estas son todas mis conjeturas. Sin embargo, estoy entre un 70% y un 80% seguro de que esto es cierto. Chen Dallon dijo seriamente. Aunque también quería decir que estaba 100% seguro, la otra parte definitivamente no lo creería. Sería mejor decir que estaba menos seguro y la otra parte tendría más posibilidades de creerlo. Zanji se recostó en su silla. Después de un largo silencio, dijo. Entiendo. Informaré su suposición de inmediato. Con esta situación actual, cree que nuestra operación de represión debería continuar. Esta vez, Chen Dallon apenas dudó y dijo de inmediato. Debemos continuar implementándolo. Oh. Entonces dime lo que piensas. Dijo Zanji. Ahora estos insectos mutados solo son más agresivos, pero no tienen ninguna fuerza. Pero si después de completar el avance, todos se convierten en insectos mutantes de segundo nivel y todavía quieren matarlos, no será la mano de obra la que se perderá. Dijo Chen Dallon de inmediato. Zanji asintió después de escuchar esto. De hecho, estaba más inclinado a continuar llevando a cabo la misión de limpieza, pero tenía más cosas que considerar. Si lo siguiente se desarrolla como supuso Chen Dallon, entonces deberían prestar más atención a Red Star Technology. Aparecerán criaturas mutantes de segundo nivel a gran escala, y si los humanos quieren mantener su poder de combate, los exoesqueletos militares son indispensables. También planeo continuar llevando a cabo la misión de limpieza, pero ahora la dificultad es al menos un 50% mayor que antes. El lado militar puede decir que las bajas todavía están dentro de un rango aceptable, pero la compañía de seguridad no puede soportarlo. A continuación, realizaré otra movilización y mejoraré los beneficios sociales. Pero esto por sí solo no es suficiente. Hay algunos problemas más difíciles que requieren gente lo suficientemente fuerte para resolverlos. Dijo Zanji. ¿Cómo podría Chen Dallon no entender el significado de las palabras de la otra parte? Inmediatamente se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. Capitán Zan, no se preocupe. No importa las dificultades que tenga aquí, siempre que la recompensa sea suficiente, puedo afrontarlas. Zanji no pudo evitar mover la comisura de su boca. Esta fue la primera vez que vio a alguien hablando de dinero de manera honesta. Está bien, no me andaré con rodeos. Echa un vistazo a esto. ¿Cuánto mérito militar se necesitará para resolver el problema? Zanji le entregó el documento que acaba de obtener a Chen Dallon y dijo. Chen Dallon lo tomó de inmediato, pero después de una segunda mirada, una expresión de confusión apareció en su rostro. Aunque hay más de cien monos mutantes en el grupo, no hay monos de segundo nivel. ¿No puede el equipo militar lidiar con ellos? Chen Dallon preguntó con cierta confusión. Zanji suspiró. No podemos lidiar con ellos. Estos monos mutantes son demasiado inteligentes. No se acercarán a nuestro equipo en absoluto. Se mantendrán al menos a cincuenta o sesenta metros de distancia. Mire el entorno de las montañas Dongling. Están muy separadas, todavía están en los árboles y sus cuerpos están completamente oscurecidos por las hojas. ¿Cómo se puede disparar? Y corrieron demasiado rápido y nuestros soldados no pudieron alcanzarlos. Chen Dallon asintió después de escuchar esto, pero todavía tenía dudas en su corazón e inmediatamente preguntó. ¿Cómo atacan esos monos mutantes cuando están a cincuenta o sesenta metros de distancia? Piedras. Zanji se frotó la frente y dijo. La fuerza de esos monos mutantes es tan grande. Les arrojaron así una piedra del tamaño de una sandía que pesaba treinta o cuarenta kilogramos. En la séptima brigada que fue a rodear y reprimir a los monos mutantes, a cinco personas les rompieron los brazos, a dos personas les rompieron las costillas y una persona murió aplastada. Chen Dallon se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Solo pudo decir que después de que la biología mutante aprendió a usar herramientas, el aumento en el poder de combate fue terrible. ¿Cómo te va? ¿Tu compañía de seguridad cuando confía en lidiar con los monos mutantes? Preguntó Zanji inmediatamente después de presentar la situación. Chen Dallon fingió estar sumido en sus pensamientos, pero en realidad estaba esperando una respuesta del maestro loro. No hay problema, es solo una broma. La voz del loro mutado provino de los auriculares gluetoide. Chen Dallon estaba convencido y miró a Zanji. Nosotros en Guangdong Security Company no tendremos problemas para tratar con los monos. Pero considerando la dificultad de matar a este grupo de monos mutantes, creo que el cálculo de los puntos de mérito militar obtenidos no debería basarse en los estándares anteriores. ¿Qué opinas de matar a un mono mutado por 30 puntos de mérito militar? Dijo Chen Dallon con entusiasmo. Zanji casi se rió de ira. 30 puntos de mérito militar, lo que sea. Una criatura mutada ordinaria de primer nivel solo tiene 3 o 4 puntos de mérito militar. De esta manera, no me aprovecharé de ti. ¿Qué tal si matas a un mono mutado y te damos 5 puntos de mérito militar? Después de escuchar esto, Chen Dallon dijo con una expresión triste en su rostro. El capitán Zan no negocia así. Aunque estos monos mutados son de primer orden, es difícil tratar con ellos. Si me das menos dinero, yo... me temo que para entonces tendré que pagar mis gastos médicos. No es suficiente. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si matamos a un mono mutado por 20 puntos de mérito militar a un precio fijo? Zanji negó con la cabeza. El máximo es 6 puntos de mérito militar. En comparación con las criaturas mutantes ordinarias de primer nivel, esto ya se ha duplicado y no puede ser más. De esta forma, tras una corta e intensa ronda de negociaciones entre ambas partes, el precio final fue de 10 puntos de mérito militar por matar a un mono mutante. Capitán Zanji, no lo molestaré más. Ahora lideraré el equipo y acabaré con los monos mutantes en media hora como máximo. Dijo Chen Dallon con una sonrisa en su rostro. Ya sabes, la cantidad de monos mutantes supera los 100. Incluso si se calcula en base a 100, si uno tiene 10 puntos de mérito militar, después de eliminarlos todos, se pueden obtener 1000 puntos de mérito militar completos. A los ojos de Chen Dallon, el grupo de monos mutados en este momento es sólo un montón de oro en movimiento. Está bien, pero no seas descuidado. Ten cuidado. Si no funciona, simplemente regresa. Todavía tenemos misiles Reaper para usar. Zanji advirtió seriamente. No estaba bromeando. Mientras bloqueara la ubicación del grupo de monos, podría destruirlos a todos con hasta 3 misiles Reaper. Por supuesto, el coste de hacer esto es un poco elevado. Si intercambias un misil Reaper por puntos de mérito militar, te costará al menos 3000 puntos. Tres misiles serán 9000 puntos. Para enviar a Chen Dallon allí, sólo necesita pagar 1000 puntos de mérito militar. Está claro cuál es más rentable. Y, en ese momento, Chen Dallon estaba tan feliz como si hubiera ganado 100 millones. Después de regresar, inmediatamente sacó al equipo y corrió hacia el área del frente sin parar. Y cuando Chen Dallon les contó a otros sobre cómo lidiar con los monos mutados, todos se emocionaron. En cuanto a si sería difícil lidiar con un grupo de monos mutados, nunca lo habían pensado. La mayoría de la gente tenía una confianza ciega en Chen Dallon. Por supuesto, hay quienes aún pueden mantener la cordura. Jefe, ¿cómo nos ocuparemos de esos monos mutados más tarde? Preguntó Liu Wenua con el ceño fruncido. En ese caso, ni él ni Shee Wanzon estaban seguros de poder golpear a esos monos mutados. Después de todo, no hay campo de visión y, con la obstrucción de las hojas, la trayectoria balística definitivamente se desviará hasta cierto punto. Más importante aún, esos monos mutantes no están muertos y se quedarán quietos y lucharán contra ti. Por el contrario, estas criaturas mutantes tienen una aguda intuición sobre el peligro. Si les apuntas con tu arma, la otra parte inconscientemente comenzará a esquivarla. No tienes que preocuparte por esto. Chen Dallon le dio unas palmaritas en el hombro a la otra parte y dijo con una sonrisa. También tiene una confianza ciega en Lord Parrot. En ese momento, la voz del loro mutado provino del auricular Bluetoot. Destruir estos monos mutados no es tan difícil como crees. También son de primer orden y tu velocidad no será más lenta que la de ellos. Cuando llegue el momento, no es necesario que traigas a nadie más contigo. Puedes alcanzarlos solo, a una distancia cercana a cinco o seis metros, dispararles y listo. Después de escuchar un plan tan simple, Chen Dallon sintió pánico sin motivo alguno. Déjelo luchar solo contra más de cien manos mutantes. No importa lo que piense, no es confiable. En ese momento, Li Woseng se acercó y preguntó. Jefe, no sea demasiado pretencioso. Cuéntenos sus planes primero para que todos puedan estar preparados mentalmente. Chen Dallon forzó una sonrisa en sus labios y dijo. Es simple. Iré corriendo y los desafiaré más tarde, y tú puedes simplemente agitar la bandera y gritar desde atrás. Si otras personas se atrevieran a decirle esas cosas, todos definitivamente pensarían que la otra parte estaba fanfaroneando y ni siquiera hizo un borrador. Sin embargo, Chen Dallon fue bendecido por el aura de una superpotencia y todos sintieron que todo era muy razonable. El convoy llegó rápidamente a la zona del frente. Después de bajarse del auto, Chen Dallon condujo al equipo hacia el bosque de montaña sin demora. Aunque él era el único necesario para la batalla posterior, alguien también necesitaba recoger el botín y al final trajo a todo el equipo con él. Las acciones de Quanglon Security Company naturalmente atrajeron la atención de todos. ¡Qué tonto! ¿Qué empresa de seguridad es esa? ¿Te atreves a entrar en este momento y estás entrando solo en una empresa? ¿No es esto buscar la muerte? Alguien de otras empresas de seguridad dijo de repente. Parecen ser de la compañía de seguridad Quanglon. Recuerdo que parecían haber elegido el área intermedia. ¿Por qué están aquí? Alguien preguntó confundido. Mientras otras compañías de seguridad hablaban mucho, el ambiente en la séptima brigada que todavía estaba aquí era mucho más serio. ¿Qué pensó el capitán Zhang y envió una empresa de seguridad? ¿Realmente pueden hacerlo? Fen Junio, el capitán, no pudo evitar murmurar. Capitán, ¿no lo dijo nuestro líder? Esta compañía de seguridad Quanglon es diferente. Su poder de combate es al menos comparable al de las dos brigadas. Dijo Wang Jun Chang, el capitán adjunto junto a él. No es una tontería. Nadie creería este tipo de cosas. Fen Junio respondió de inmediato. Capitán, será mejor que hable menos. De lo contrario, si la noticia llega al capitán Zhang, será castigado nuevamente. Y ya sea una mula o un caballo, sabrá cuando sale la otra parte después de escabullirse. Recordó Wang Jun Chang. Fen Junio pareció pensar en algunos malos recuerdos y de repente se emocionó. Luego miró severamente a los subordinados que lo rodeaban y les advirtió con la mirada que no dijeran tonterías. Chen Dallon no sabía que se había convertido en el centro de atención tan pronto como llegó aquí. En ese momento, caminaba rápidamente por el bosque de montaña. Con el loro mutado guiándolo, ni siquiera tuvo que perder tiempo buscando. Después de abrir rápidamente el camino, sólo tomó cinco minutos acercarse al grupo de monos. Está bien, iré primero. Sólo espera a que vengas y limpiez el campo de batalla, y dame dos cargadores más. Dijo Chen Dallon mientras ordenaba el equipo. Cuando Chen Dallon abrió la boca, alguien rápidamente le entregó dos revistas. En este momento, el número de cargadores en su cuerpo ha llegado a seis. Incluyendo las balas cargadas en el arma de fuego, hay 210 balas en total. No debería ser un gran problema lidiar con cientos de monos mutantes. Después de revisar el equipo por última vez y confirmar que era correcto, Chen Dallon corrió hacia el bosque sin dudarlo y desapareció frente a todos en un abrir y cerrar de ojos. Los monos se están moviendo. No estoy seguro de que te hayan encontrado. Ve más rápido. Dijo el loro mutado. Comprendido. Chen Dallon gritó en respuesta y aceleró el paso. En ese momento, corría a una velocidad de 15 metros por segundo, incluso en este escarpado bosque montañoso. Dondequiera que pasaba, los insectos mutados se asustaban e innumerables insectos mutados atacaban a Chen Dallon. Pero frente a Chen Dallon, que corría salvajemente, la mayoría de los insectos mutados fueron desechados. Incluso aquellos que no se perdieron básicamente serían eliminados directamente. Solo una cantidad muy pequeña de insectos mutados podría tener mucha suerte de atacar a Chen Dallon, pero sus afiladas garras y púas apenas podían rayar la piel de Chen Dallon como máximo y no podían causar ningún daño sustancial en absoluto. En esta situación, Chen Dallon se acercó rápidamente al grupo de monos mutantes. Haz mi tiro. Cuando llegó a 10 metros del grupo de monos, Chen Dallon apretó el gatillo sin dudarlo. Chuchuchu. Disparó tres tiros seguidos y dos de ellos alcanzaron al mono mutante. Las balas perforantes entraron en el cuerpo del mono con una fuerte energía cinética. Un mono mutado sufrió una herida penetrante del tamaño de un puño en el hombro. Aunque no murió en el acto, tarde o temprano moriría desangrado si no recibía el tratamiento oportuno. En cuanto al otro mono, la bala entró desde el pecho del otro mono. Ni siquiera eruñó y murió en el acto. Cuando los monos mutados vieron que uno de sus compañeros había sido asesinado, inmediatamente lanzaron un contraataque, arrojando enormes piedras a Chen Dallon. Pero Chen Dallon confió en su buena condición física para evitar la mayoría de las rocas corriendo de izquierda de derecha. En cuanto a los que eran realmente inevitables, con su condición física, no sería problema resistir algunos ataques. Durante este proceso, Chen Dallon nunca dejó de disparar. En una distancia de 10 metros, incluso frente a estos simios mutantes extremadamente flexibles, podría lograr una tasa de acierto del 50%. Este tipo de tasa de acierto, para ser honesto, no es mucho peor que la de algunos soldados. Chen Dallon pudo mejorar su puntería a pasos agigantados en poco más de un día, no por su extraordinario talento, sino simplemente porque su condición física era muy buena. Después de convertirse en un evolucionista, su capacidad de respuesta neuronal, capacidad de captura dinámica, estabilidad del brazo, etc. son muy superiores a las de la gente común. Con el hardware físico enormemente mejorado, la puntería naturalmente también mejorará. Medio minuto después de que los dos bandos se persiguieran, más de 10 monos mutantes murieron en manos de Chen Dallon. En ese momento, Chen Dallon había perdido por completo sus preocupaciones y temores iniciales, y ahora sentía que estaba a cargo de la situación. No sabía que era tan poderoso. Chen Dallon rugió en su corazón, matando con más vigor. Pero en ese momento, después de que los monos mutantes descubrieron que no podían escapar, el equipo que originalmente corría frenéticamente se detuvo repentinamente con el grito del extraordinariamente corpulento rey mono. Luego todos se dieron vuelta y atacaron a Chen Dallon. Esta escena repentina sorprendió instantáneamente a Chen Dallon, que se encontraba en un estado narcisista. Un sudor frío le brotó de la frente e inmediatamente volvió corriendo. De hecho, no tenía miedo de las piedras arrojadas por los monos mutantes. Pero al mismo nivel, cuando estos monos mutados se abalanzan y atacan con sus colmillos y garras, definitivamente pueden morder un trozo de carne y sangre. Señor loro, ayúdame. Chen Dallon gritó rápidamente. ¿Puede ser un poco prometedor? Cuchillo. Cuando el loro mutado dijo la última palabra, un gran perro amarillo salió corriendo del bosque cercano. Chen Dallon entendió de inmediato e instantáneamente sacó el machete de su cintura y lo arrojó. El gran perro amarillo brilló, agarró el machete, luego se dio la vuelta y corrió hacia el grupo de monos. Aunque el Big Yellow Dog es sólo una criatura de segundo nivel, su velocidad no es menor que la de una criatura mutante de tercer nivel. Chen Dallon sólo vio la silueta del gran perro amarillo parpadeando, persiguiendo al mono mutado detrás de él, y sus cabezas volando una por una. Cuando reaccionó, más de una docena de monos mutantes habían sido asesinados. Cici. En ese momento, los monos mutantes realmente entraron en pánico y comenzaron a huir en todas direcciones. Mierda, no huyas. Chen Dallon estaba un poco ansioso. Todos estos son logros militares. Persigues a su gran ejército y los matas. El mensajero te ayudará a lidiar con el resto de los monos mutantes. La voz del loro mutante llegó a tiempo. Sin dudarlo, Chen Dallon inmediatamente hizo lo mismo. Luego, es una persecución hasta el final. Pero no duró mucho. Después de sólo cinco minutos, la persecución terminó. Está bien, ve y cuenta los números. He matado a un total de 82 aquí. Marcaré las ubicaciones y te las enviaré más tarde. Dijo el loro mutado. Sí. Chen Dallon regresó con un mono mutado en una mano, mientras seguía contando el número. Mientras regresaba, rápidamente contó el número de ellos. Mató a 28 en total. En otras palabras, incluyendo los asesinados por el mensajero, el número de monos mutantes en este grupo llegó a 110 en total. Después de calcular este número, la respiración de Chen Dallon se aceleró. Esto significó mil cien puntos de mérito. Está desarrollado, está desarrollado. Chen Dallon estaba tan emocionado que quería bailar. Pero se contuvo, porque en ese momento el resto de la compañía de seguridad Kwanlong también lo perseguía. Jefe, ¿cómo está la situación? Lee Woseng fue el primero en correr y preguntar. Aunque los cadáveres de monos mutados en un solo lugar lo han demostrado todo, hacer algunas preguntas no significa que realmente no lo sepas, pero puede servir como motivo de admiración. Efectivamente, después de escuchar esta pregunta, Chen Dallon inmediatamente lanzó una mirada de aprobación. Luego dijo en voz alta. Por supuesto que está resuelto. El número total de monos mutantes es 110. Movámonos y limpiemos el campo de batalla rápidamente, para que podamos eliminar dos criaturas mutantes más más tarde. Después de escuchar las palabras de Chen Dallon, el lugar quedó en silencio por un momento y luego estalló en fuertes víctores. Los mil cien puntos de mérito adicionales significan que Chen Dallon sacará 1,1 millones de monedas Waxia más y las pondrá en el grupo de bonificación. ¿Cómo es posible que no estén emocionados? Inspirados por el dinero, todos limpiaron el campo de batalla lo más rápido posible. Cuando finalmente se hizo click y se confirmó la cantidad de monos mutantes, el equipo no podía esperar a regresar. En ese momento, solo habían pasado 15 minutos. Para todos los que descansaban en el campamento temporal, el tema acababa de pasar de la compañía de seguridad Guanglong a cómo llevar a cabo la próxima operación de limpieza. Todos tenían una expresión triste en sus rostros, especialmente los jefes de las empresas de seguridad que casi se rascaban la cabeza. Aunque Zhang Yi acababa de recibir un aviso de que estaba dispuesto a aumentar la recompensa básica de 1 millón de monedas chinas a 3 millones, y los puntos de mérito militar recompensados por matar insectos mutados también aumentaron en un 50%, todavía era un trato perdido. Y en ese momento, Guanglong Security Company regresó. En el campamento temporal de Hunter Security Company, un joven le dijo al hombre de mediana edad que estaba a su lado. Viejo Chen, por favor préstame un poco de gasa. ¿Qué? Lao Chen preguntó con impaciencia. Entraremos al bosque en 10 minutos. Usa una gasa para envolver dos círculos más alrededor de la pantorrilla. Podría ayudar, pero no quiero salir acostado más tarde, dijo el joven. Sí, todavía eres inteligente. Lao Chen levantó el pulgar, sacó la gasa y dijo. Toma, te daré la mitad. El jefe habla en serio, ¿por qué no rechazas esta tarea? Es imposible negarse, de lo contrario lo incluirán en la lista negra, no podrá comprar armas de fuego en el futuro y la empresa no podrá desarrollarse. El joven suspiró. Si la empresa se desarrolla o no, no es asunto mío. Solo estoy aquí para ganarme la vida. ¿Crees que esto es algo hecho por humanos? Hay tantos soldados heridos, pero nos dejaron entrar a los guardias de seguridad. Para decirlo sin rodeos, nosotros, los guardias de seguridad. Eso es, el viejo Chen maldijo y su voz se apagó, sus ojos se abrieron gradualmente. Cuando el joven vio que la otra parte dejó de hablar, levantó la cabeza con curiosidad, siguió la mirada de la otra parte y quedó atónito por un momento. Seré un buen chico. Renunciaré inmediatamente después de regresar. Dijo la Ho Chen emocionado después de volver a sus sentidos. ¿Por qué? El joven se sintió completamente confundido. La escena frente a él realmente subirtió sus tres puntos de vista. Por supuesto que voy a cambiar de trabajo. Ayer vi a esta compañía de seguridad Guanglong reclutando personas en el mercado laboral. Me inscribiré inmediatamente después de regresar. Dijo la Ho Chen con entusiasmo. Cuenta conmigo. El joven recobró el sentido y dijo de inmediato. Chen Dallon pensó que su regreso causaría sensación, pero no esperaba que causara tanta sensación. Acababa de regresar al campamento temporal cuando estaba rodeado de gente que se acercaba corriendo. No hay forma de que las empresas de seguridad ordinarías no puedan cazar una criatura mutante en un solo viaje. Básicamente usan insectos mutantes para completar los números. Pero la compañía de seguridad Guanglong trajo de vuelta a más de cien de una vez, echaron un vistazo y descubrieron que sólo dos personas resultaron levemente heridas. Todos los espectadores estaban confundidos y realmente no entendían por qué podía existir una empresa de seguridad tan pervertida. De hecho, no sólo ellos, sino todos los miembros de la séptima brigada quedaron petrificados en ese momento. Todavía podían recordar el miedo a ser dominados por estos monos mutantes hace más de media hora. Si realmente seguimos luchando, es posible que no podamos ganar, pero si realmente luchamos hasta el final, el séptimo equipo puede ser aniquilado. Sin embargo, la compañía de seguridad frente a ellos eliminó a los monos mutantes en sólo quince minutos y no hubo víctimas. Las dos personas cuya piel fue arañada no podían considerarse heridas en absoluto. Su abuela es una perra. No es porque las toxinas de mi herida aún no se han limpiado y estoy alucinando. ¿Es esto razonable? ¿Es normal? FEN Junio, el capitán de la séptima brigada, le dio unas palmaritas en el muslo y maldijo. Dicho. Capitán, aunque es una exageración, sigue siendo razonable. WAN JUN CHAN, el capitán adjunto, dijo seriamente. Si no pueden resolverlo, ¿por qué el capitán ZAN los enviaría aquí? Está bien. Vayamos y veamos si tiene tres cabezas y seis brazos. Dijo FEN Junio y se puso de pie. WAN JUN CHAN solo pudo sacudir la cabeza con impotencia cuando lo vio y rápidamente lo siguió. Lo más loco en este momento es el profesor Ryuzi y su equipo de investigación. Sí, ellos también lo siguieron. Según las palabras del profesor Ryuzi, si no me sigues, ¿por qué no te quedas allí y cuentas insectos para otras empresas de seguridad? Jefe Chen, sabía que no me decepcionaría. Dios mío. Con más de cien manos mutantes, a nuestro equipo de investigación no le faltarán materiales durante el próximo mes. Dijo Ryuzi emocionado. Al escuchar lo que dijo la otra parte, Chen Dallon de repente se interesó y preguntó casualmente. Profesor Ryuzi, ¿cuál es su proyecto de investigación? Viva leación. Este es un nuevo material multiuso. Si se puede investigar, nuestra revolución industrial definitivamente dará un gran paso adelante. Por supuesto, nuestro equipo de investigación sólo es responsable de una de las ramas. Cuando obtengamos resultados, sus armas de fuego podrán actualizarse nuevamente. Dijo Ryuzi con bastante orgullo. Es un líder en esta rama de la investigación en el país y con tantos organismos mutados obtenidos durante esta represión, ahora está al menos 80% seguro de poder estudiarlos antes que otras instituciones. Publicar resultados. Sin embargo, Chen Dallon no estaba muy interesado en estos. Simplemente dijo algunas palabras superficiales con una sonrisa y luego fue a hablar con los demás. De ninguna manera, todavía tiene que darles algo de cara a los jefes de las grandes empresas, después de todo, nunca te volverá a ver cuando mires hacia arriba. Además, estaba Fenn Junio, el capitán de la séptima brigada. Su actitud entusiasta hizo que Chen Dallon se sintiera un poco incómodo. Después de charlar unas palabras, los dos se conectaron y finalmente acordaron ir juntos una vez terminada la misión. Beber vino. Por supuesto, tal entusiasmo no puede durar mucho. Debido a que aproximadamente una cuarta parte del área que tenemos por delante aún no ha sido despejada y faltan menos de dos horas para que se ponga el sol, la tarea es muy pesada. En el tiempo siguiente, Quan Dallon Security Company mostró su verdadera fuerza. Básicamente, pueden hacer un viaje cada media hora, limpiando un área grande, y la cantidad de criaturas mutadas que traen de cada viaje es asombrosa. Incluso porque Chen Dallon era tan capaz, Zanji solo envió un equipo grande para apoyarlo simbólicamente, y el resto de los equipos fueron enviados a la retaguardia. Finalmente, antes de que se pusiera el sol, la misión de limpieza se completó rápida y lentamente. Cuando se contó el último lote de criaturas mutadas y se contaron los méritos militares, Chen Dallon calculó inmediatamente el total de méritos militares que obtuvieron hoy. 3.385 puntos. Una vez deducidos los 1.500 puntos de mérito militar gastados en el ascenso a capitán honorario, aún quedan 1.885 puntos. Estos casi 2.000 puntos de mérito militar son suficientes para que Quan Dallon Security Company reemplace sus armas con armas. Si no fuera por el momento y el lugar equivocados, estas personas de Quan Dallon Security Company estarían cantando y bailando. Pronto el equipo se reagrupó y regresó a la ciudad de Yangchen con fuerza. En ese momento, los jefes de las principales empresas de seguridad estaban básicamente en estados de ánimo completamente opuestos a los que tenían cuando llegaron. Al partir por la mañana, muchas personas todavía eran ambiciosas, incluso ambiciosas. Pero ahora todo el mundo está calculando con preocupación si esta misión dará sus frutos. Hay demasiadas personas heridas y estas personas heridas no pueden ser tratadas de inmediato. No pueden empezar a trabajar mientras están en el hospital. Cuando el número de heridos alcance un cierto nivel, la empresa no se atreverá a asumir la tarea y quedará paralizada. Esta pérdida invisible es la mayor. En ese momento, Zanjia puñaló a todos en el corazón porque anunció directamente los puntos de mérito militar que cada compañía de seguridad había obtenido hoy. Quan Dallon Security Company ganó directamente el primer lugar con una aterradora puntuación de 3.385 puntos. La Starship Security Company, que ocupa el segundo lugar en el ranking, solo tiene 353 puntos de mérito militar, que es solo una fracción de la Quan Dallon Security Company. En tercer lugar quedó Chetá Security Company con 330 puntos de mérito militar. El cuarto lugar es Parayan Dallon Security Company con 315 puntos de mérito militar. Vale la pena mencionar que Obsidian Security Company obtuvo el quinto lugar con 255 puntos de mérito militar. Por supuesto, contiene 230 puntos de mérito militar, que fueron otorgados por Chetállon. No es necesario que miles los que aparecen a continuación, básicamente todos tienen poco más de 100 años. Después de que Zanjia terminó de leer las clasificaciones de todas las empresas de seguridad, el canal de comunicación quedó en silencio por un instante. Todo el mundo sabe que a continuación puede producirse un gran terremoto en el sector de la seguridad. Cuando la Asociación de Seguridad formule clasificaciones, las evaluará en función del número de tareas completadas por la empresa, la tasa de éxito de las tareas, etc. Sin embargo, el contenido de oro de cada tarea es diferente, por lo que la proporción de evaluación también es diferente. No hay duda de que las tareas militares tienen el mayor contenido de oro y deben tener la mayor proporción de puntuación. Es más, esta vez los militares crearon directamente un ranking para comparar la fortaleza de cada empresa de seguridad de la forma más intuitiva. En ese momento, la Asociación de Seguridad definitivamente restablecerá el ranking entre las empresas de seguridad en función de los resultados de esta misión. Nadie duda de que Quan Long Bao & Company tiene grandes posibilidades de convertirse en la empresa de seguridad número uno. Y esta brecha probablemente aumentará en el futuro. En este momento, los jefes de estas empresas de seguridad, ya sean familiares o desconocidos, comenzaron a charlar en privado sobre Chen Dallon. Todos entendieron que su actitud hacia Quan Long Bao & Company iba a cambiar. Y, cuando Chen Dallon aprovechó este logro, comenzó a establecer conexiones y a ampliar su influencia tanto como fuera posible. Yefeng había pedido a todas las criaturas mutadas que regresaran a Sunseba Yei, frunciendo el ceño mientras observaba los cambios a su alrededor. La concentración de energía espiritual ha ido aumentando. En ese momento, la concentración de energía espiritual ha aumentado en un 5%. Y a medida que cae la noche, la tasa de aumento de la concentración de energía espiritual sigue aumentando. Esto ha cambiado mucho. Siento que el impacto que tendrá esta vez es mayor que nunca. Yefeng frunció el ceño y volvió a comprobar. Anteriormente había observado que una pequeña cantidad de insectos mutados que estaban a punto de abrirse paso ya habían comenzado a hacerlo. Y no se trata sólo de insectos mutantes, me temo que aparecerá una criatura mutada a gran escala. Yefeng miró a las dos hurracas en el árbol no muy lejos. Eran sólo dos hurracas comunes y corrientes que no habían tenido la suerte de tener la oportunidad de mutar antes. Pero ahora Yefeng puede sentir que el aura de sus cuerpos se vuelve más fuerte poco a poco, lo que es un signo de mutación inminente. Y no son casos aislados. Yefeng cambió su estado poseído al gorrión mutado. Voló hacia el este de Sunse Valley. Aquí había un estanque. Recordó que cerca había un grupo de anades reales. Pronto fueron encontrados en la hierba no muy lejos. Tal como Yefeng había imaginado, más de la mitad de este grupo de anades reales estaban a punto de mutar. Yefeng agitó sus alas y saltó sobre la hierba. No muy lejos, había una cabra que agachaba la cabeza y comía hierba. Se ve igual que de costumbre, pero Yefeng puede sentir que el aura de la otra parte está mejorando lentamente y tal vez en las próximas horas se convierta en una criatura mutante. Hubo muchas escenas como esta durante su huida. Y a medida que aumenta la concentración de energía espiritual, me temo que la mayoría de los animales mutarán como esos insectos. En cuanto a aquellos que no aprovecharon la oportunidad de mutar, naturalmente seguirían la ley de la jungla y serían eliminados. Parece que mi plan se implementará antes de lo previsto. Yefeng frunció levemente el ceño y miró en dirección al zoológico de Yangchen. El alcance a este tipo de mutación no se limita en modo alguno a una ciudad o un lugar. Los animales del zoológico de Yangchen también pueden sufrir una gran cantidad de mutaciones en un corto periodo de tiempo. Si quiere actuar, debe hacerlo lo antes posible, o esta noche será el único momento. Por supuesto, no puede tener prisa, sino que debe esperar el momento adecuado. Este tiempo no será demasiado largo. Durante esta ola de recuperación de energía espiritual, nacerán una gran cantidad de criaturas mutadas que han alcanzado el segundo nivel. Esto, naturalmente, incluye aquellos mosquitos mutados, moscas mutadas, cucarachas mutadas y ratones mutados que no han tenido tiempo de ser limpiados en la ciudad. Además, muchas personas en la ciudad de Yangchen tienen gatos y perros en casa y se estima que más de la mitad de ellos mutarán. Antes había muchas personas discutiendo en Internet sobre cómo tratar con ellos. Después de esta noche, ya no hay necesidad de discutir. Por supuesto, él también debe estar preparado. ¡Uh! Y Efen controla el gorrión mutado para que regrese. Pronto, transfirió su conciencia de regreso al cuerpo principal, estiró la raíz de un árbol y arrancó los seis frutos evolutivos de segundo orden del árbol. Hoy, casi todo el personal salió a ayudar a Chendalon. En tales circunstancias, Efen no pudo reponer su energía espiritual a tiempo. Si él fuera el único en agregar más, habría demasiada energía espiritual para usar. Cuando su cuerpo ya no pudo almacenar la energía espiritual, pensó en este método de almacenamiento alternativo. Utilice el exceso de energía espiritual para crear un fruto evolutivo de segundo nivel y guárdelo, que puede usarse ahora. En este momento, cuando dio la orden, el búfalo mutado, el cuervo negro mutado, el murciélago mutado, el ratón mutado y dos gorriones mutados que habían alcanzado el pico del segundo nivel llegaron inmediatamente al árbol de Efen. Aquí, uno para cada persona, no hay necesidad de pelear ni agarrar. Efen arrojó la fruta de evolución de segundo nivel. El fruto evolutivo del segundo nivel es mucho más atractivo para estas criaturas que el del primer nivel. El aroma que exuda casi tan pronto como se recoge es suficiente para conmocionar a todas las criaturas mutadas cercanas. El resto de los subordinados de Efen estaban bien, muchos de ellos lo habían comido, e incluso si no lo hubieran hecho, eran extremadamente reales y no tendrían ningún pensamiento en absoluto. Pero los lobos mutados debajo del árbol eran diferentes y de repente se convirtieron en conmoción. Especialmente esos lobos mutantes de segundo nivel, sus ojos estaban enderezados, como si estuvieran a punto de saltar en cualquier momento para agarrar la fruta evolutiva. Incluso el rey lobo mutante mostró codicia en sus ojos. Pero en ese momento, una gruesa raíz de árbol estaba frente a ellos. En un instante, la codicia en sus ojos, incluido el rey lobo mutante, se convirtió en miedo y sus cuerpos no pudieron evitar temblar. Esto comenzará al mediodía. Después de capturar al rey lobo mutante, Efen descubrió que la lealtad de la otra parte era sólo del 60%. En tales circunstancias, por supuesto, es necesaria una discusión amistosa. No sólo el rey lobo mutante, sino también los lobos bajo su mando también disfrutaron de ese trato. Después de una tarde de combate, tratamiento, combate y tratamiento inhumanos, Efen se ha convertido en la pesadilla en el corazón de todo lobo mutante. Incluyendo al rey lobo mutante, fueron completamente derrotados. Después de una tarde de discusión amistosa, la lealtad del rey lobo mutante aumentó del 60% al 65%. No fue hasta que Efen descubrió que era difícil aumentar la lealtad a través de tales discusiones que se detuvo, de lo contrario, aún serían derrotados. Hazlo bien y nunca seré tacaño con las recompensas. Efen tocó la cabeza del rey lobo mutante con la raíz del árbol extendida y al mismo tiempo transmitió su intención a través del contrato. El rey lobo mutante era bastante inteligente, como si pudiera entender las palabras de Efen, y asintió obedientemente. Efen comenzó a hacer un balance de la fuerza de sus hombres. Después de que el búfalo mutante y los demás hayan llegado al tercer nivel, tendrá un total de ocho subordinados que habrán alcanzado el tercer nivel. Por supuesto, a excepción de la cobra real, el rey lobo mutado y el búfalo mutado, los demás son más o menos acuosos, pero si se los considera criaturas de segundo orden superiores, definitivamente no hay problema. Cuando llega el momento de ir al zoológico de Yangchen por la noche, siempre que no me encuentre con una gran fuerza militar, siento que me pueden dar una paliza. Después de hacer un plan preliminar, Efen tomó su teléfono móvil. Esta vez no sólo estaba jugando, sino que navegaba por internet para leer las noticias locales en tiempo real en Yangchen. Cuando esas criaturas mutadas logren un avance a gran escala, definitivamente habrá un cierto grado de conmoción en la ciudad de Yangchen, y él podrá inferir los movimientos militares a través de las noticias. Y, mientras Efen hacía varios preparativos, Chen Dallon también siguió al gran ejército y regresó a la ciudad de Yangchen. Cuando llegó aquí, ya no podía permitirse el lujo de continuar con la cortesía hipócrita con los demás. Después de despedirse, condujo a sus hombres directamente a la oficina del departamento de guardia de la ciudad. Primero recogió la recompensa básica por esta misión. El total son 3 millones de monedas chinas, más 50 puntos de mérito militar. Los puntos de mérito militar en su mano también aumentaron a 3.435 puntos. Después de recibir la recompensa, llegó al instrumento con facilidad, realizó el reconocimiento facial e inició sesión en su cuenta. Al abrir el centro comercial de mérito militar, se desplazó directamente hasta el final de la lista de intercambio. Primero gastó 500 puntos de mérito militar para ascender a teniente honorario. Luego gaste 1000 puntos de mérito militar para ser ascendido a capitán honorario. Está hecho. Chen Dallon miró el ícono que representaba al capitán en su perfil y apretó los puños con entusiasmo. Este no es sólo un símbolo de estatus, sino también un símbolo de poder. A partir de este momento, su cuota de armas se ha incrementado a 100 rifles automáticos y 2 ametralladoras pesadas. Por supuesto, como ya compró 10 rifles automáticos de campaña, eso significa que sólo puede comprar 90 rifles automáticos más y 2 ametralladoras pesadas. Y también le prometió a Kim Jao en que le prestaría la mitad de las armas a la otra parte. ¿Qué tipo de arma sería mejor comprar por los 1935 puntos restantes de mérito militar? Chen Dallon miró a las personas detrás de él y preguntó. Jefe, debo comprar todas las ametralladoras pesadas y lanzacohetes. Esto proporcionará una gran potencia de fuego. Dijo Lee Woseng de inmediato. ¿El dinero para las balas se descontará de tu salario? Chen Dallon puso los ojos en blanco con enojo. Había visto antes balas para ametralladoras pesadas, que cuestan 30 yuanes cada una. No es exagerado decir que toda ametralladora pesada es una máquina para quemar dinero. Cuando escuchó la pregunta retórica de Chen Dallon, Lee Woseng cerró la boca con enojo y guardó silencio. Por supuesto, Chen Dallon también comprende que es imposible no comprar ametralladoras pesadas y lanzacohetes, pero hay que controlar la cantidad. Pensó por un momento y primero gastó 900 puntos militares para comprar 4 ametralladoras pesadas y 5 lanzacohetes. En este caso, luego de deducir los 50 rifles automáticos y 1 ametralladora pesada que serán prestados a Kim Yao Wen. Todavía le quedan 50 rifles automáticos, 10 escopetas, 5 ametralladoras pesadas y 5 lanzacohetes. Mirando los 1035 puntos restantes de mérito militar, arrastró la lista y se concentró en el rifle de francotirador. Saludó a Lee Wen-Wai-Shie Wang-Zong, cada uno seleccionó un modelo que le gustaba y luego hizo un pedido. Todos los modelos de rifles de francotirador cuestan 60 puntos de mérito militar y estas dos armas de fuego deducen 120 puntos de mérito militar. Al observar los 915 puntos restantes de mérito militar, Chen Dallon compró 45 rifles automáticos de campaña de una sola vez. Cada rifle automático tiene 20 puntos de mérito militar, y 45 de ellos equivalen a 900 puntos de mérito militar. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban 15 puntos de mérito militar en la cuenta. Etil de eso es todo. Chen Dallon asintió con satisfacción. En este caso, después de deducir los 50 rifles automáticos prestados a Kim Yao Wen, todavía quedan 95 rifles automáticos, lo cual es completamente suficiente. Aunque el objetivo de Chen Dallon es permitir que todos en la empresa de seguridad tengan un arma, la premisa es que su puntería no puede ser tan mala, de lo contrario, el propio Chen Dallon desperdiciará balas. Luego de adquirir las armas, el siguiente paso es acudir al departamento de logística para recogerlas. Pero tan pronto como Chen Dallon salió del pasillo de la oficina, vio a Kim Yao Wen y su equipo de Obsidian Security Company en la puerta. Hermano Chen, van las cosas bien. Kim Yao Wen vio a Chen Dallon e inmediatamente se acercó a él y le preguntó con cierta expectativa y cierta ansiedad. Chen Dallon no entendió lo que estaba pensando la otra parte e inmediatamente dijo. Todo salió bien. Ahora soy un capitán honorario. Vayamos juntos al departamento de logística. Luego te entregaré las armas de fuego directamente. No lo haré. Ya no me molesto en correr más. Vamos. Kim Yao Wen originalmente quería decir algunas palabras amables, pero temía que si la otra parte lo tomaba en serio, no tendría lugar para llorar, por lo que asintió descaradamente. Está bien, entonces molestaré al hermano Chen. Luego, los dos equipos se fusionaron y se dirigieron hacia el departamento de logística. El departamento de logística y el departamento de guardia de la ciudad están muy cerca uno del otro. De hecho, estos dos departamentos solían pertenecer al mismo departamento militar, por lo que están justo al lado. En apenas unos minutos llegaron varias personas al departamento de logística. Hola, estoy aquí para recoger un arma de fuego. Chen Dallon encontró al personal aquí y le entregó su tarjeta de identificación de oficial militar. Vienes a buscar armas de fuego otra vez. Xiao Wu, el personal aquí, todavía tiene una pequeña impresión de Chen Dallon. Después de todo, vino ayer. Sí. Acabo de ganar algo de mérito al participar en la operación de limpieza de hoy. Chen Dallon dijo modestamente. Xiao Wu inmediatamente le dio unas palmaritas en la cabeza y dijo. Mire mi memoria. Hoy, las empresas de seguridad y el departamento militar unieron fuerzas para despejar las montañas Dongling. He olvidado un evento tan importante. Mientras hablaba, tomó la tarjeta de identificación militar de Chen Dallon y la insertó en el lector de tarjetas lateral. Sin embargo, cuando vio claramente lo que se mostraba en la pantalla, quedó un poco atónito. Lo leyó tres veces y volvió a comprobar los datos, pero todavía era un poco increíble. Un, tienes muchas armas de fuego que recoger. Necesito informarlo al supervisor. Dijo Xiao Wu con cierta vergüenza. De hecho, no existía tal proceso, pero tenía mucho miedo de que hubiera un error en el sistema, porque el contenido que se muestra arriba era demasiado exagerado y tenía que consultar con el departamento de seguridad de la ciudad. Diez minutos después, Xiao Wu y Shiedan, el jefe del departamento de logística, se acercaron juntos. Lamento mucho haber hecho esperar a todos. Hemos verificado la situación. Por favor, vengan aquí a buscar las armas. Shiedan saludó a Chen Dallon con entusiasmo. De hecho, como su supervisor, no es necesario que salga del armario en persona. Pero cuando llamó a Zanji para verificación, salió con decisión después de conocer el increíble desempeño de Chen Dallon hoy, especialmente la identidad de la superpotencia de la otra parte. Una persona con superpoderes nunca puede ser valorada demasiado. Chen Dallon se sintió halagado cuando vio que fue el gerente de logística quien vino a entretenerlo personalmente y estaba tan entusiasmado. Después de todo, la persona frente a él es el jefe del departamento y también es un tipo gordo en el departamento de logística. Chen Dallon inmediatamente utilizó sus descaradas habilidades sociales y ambas partes se felicitaron cortésmente. Ambos quieren hacer amigos, por lo que el ambiente es naturalmente muy armonioso. Estas son las armas que compraste con puntos de mérito militar. Además, estos 90 rifles automáticos y 2 ametralladoras pesadas se solicitaron de acuerdo con la cuota y necesitas gastar dinero para comprarlos. Pero ahora que eres capitán honorario, podrás disfrutar de un 10% de descuento en la compra de armas y municiones. Shiedan dijo con una sonrisa después de que sacaron su equipo. Al observar la gran cantidad de armas sacadas, especialmente las 6 ametralladoras pesadas y los 5 lanzacohetes, Kim Jaoen estaba babeando. Estos equipos, sin importar qué compañía de seguridad se les proporcione, pueden aumentar instantáneamente su poder de combate en más de dos niveles. Por supuesto, también sabía exactamente lo que estaba haciendo aquí. Después de escuchar lo que dijo el director Shiedan, rápidamente dijo. Hermano Chen, pagaré el dinero para comprar las armas. Piense en ello como el interés de pedirle prestadas las armas. Kim Jaoen sabe muy bien que no hay amigos permanentes, solo intereses eternos. Aunque las finanzas de Obsidian Security Company están un poco apretadas ahora, tiene que pagar por ello. Chen Dallon estaba un poco sorprendido, pero ¿a quién no le gusta recibir algo a cambio de nada? Inmediatamente le dio una palmada en el hombro a Kim Jaoen y dijo. Hermano, me falta mucho dinero, así que no soy bienvenido. Un rifle automático de campaña cuesta 30.000 monedas chinas, 90 de ellos son 2,7 millones de monedas chinas y dos ametralladoras pesadas cuestan 500.000 monedas chinas. Este lote de armas asciende a 3,2 millones, pero se pueden descontar al 10%, pero el precio también llega de 2,88 millones. Esta cantidad de dinero es bastante para Chen Dallon. Aunque los militares le dieron 3 millones como recompensa por esta misión, el problema es que tendrá que pagar 3,3 millones solo en bonificación, lo que significa que todavía tendrá que pagar una bonificación después de este viaje. Dinero. Aunque ayer recibió una gran cantidad de dinero, el saldo en su cuenta solo superaba los 4 millones debido al pago de pensiones, gastos médicos, reclutamiento de personal y compra de municiones. Por supuesto, podría ahorrar dinero en este momento. Provincia. Kim Yaoen pagó el dinero sin decir una palabra, y Chen Dallon también le prestó directamente 50 rifles automáticos de campaña y una ametralladora pesada. Por supuesto, este tipo de préstamo debe registrarse en el cuartel general militar. Después de todo, el préstamo de armas a la otra parte debe transferirse junto con la cuota de balas. De lo contrario, no podrás comprar balas y el arma de fuego que tengas en la mano será un trozo de hierro. Originalmente, este tipo de procedimiento era bastante problemático, pero cuando Shiedan se enteró, inmediatamente dijo que mientras los dos firmaran, haría los arreglos para que alguien se encargara del resto de los procedimientos. Gracias, gerente, eso es realmente problemático para usted. Estoy un poco ocupado hoy, así que lo invitaré a cenar mañana. Dijo Chen Dallon con una sonrisa. Todos estos son asuntos triviales. De ahora en adelante, puedes acudir a mí para cualquier cosa relacionada con la logística. Dijo Shiedan con una sonrisa. Pronto, Kim Yaoen se fue satisfecho con 50 rifles automáticos y una ametralladora pesada. Chen Dallon también contó las armas restantes. 95 rifles automáticos de campaña, 10 escopetas, 5 ametralladoras pesadas, 5 lanzacohetes y 2 rifles de francotirador. Con tantas armas, no será un problema reclutar directamente a los combatientes de la compañía hasta 200 personas. En cuanto a no tener suficientes armas de fuego, por supuesto, quien tenga buena puntería será utilizado por él. Si no tiene buena puntería, puede ir a la galería de tiro y pagar la práctica. Por supuesto, tener armas no es suficiente. También tienes que gastar dinero para comprar balas. Después de comprar armas en Military Merchants Mall, tendrás una determinada cuota de armas de forma predeterminada. El primero es el rifle automático, que tiene una cuota de 100 cartuchos de munición, lo que significa que Chen Dallon puede comprar hasta 9500 cartuchos de munición. Por supuesto, las balas compradas anteriormente no se han agotado y comprar unas 8000 balas es suficiente. Pero incluso si compras una mezcla de balas comunes y balas perforantes, te costará 132.000 monedas chinas. También hay dos rifles de francotirador y se pueden comprar un total de 200 balas de francotirador. Cada uno cuesta 100 yuanes. También cuesta 20.000 monedas chinas. Además, se pueden equipar 5 ametralladoras pesadas con 5000 cartuchos de munición. Cada bala de ametralladora pesada cuesta 30 yuanes, lo que cuesta otros 150.000 yuanes. Finalmente, hay 5 lanzacohetes, que pueden equiparse con 50 cohetes. Cada cohete cuesta 1000 yuanes y 50.000 yuanes. Calculando todo junto, el total es 352.000, y tras el descuento del 10%, es 316.800. Afortunadamente, ahora tengo algo de dinero. Si hubiera comprado municiones antes, habría sido un dolor de cabeza para mí. Chen Dallon no pudo evitar murmurar. Y la cantidad de estas balas parece mucha, pero si realmente te encuentras con un grupo de criaturas mutadas de cierto tamaño, me temo que 7 u 88 de ellas pueden consumirse en una batalla. Cuando se completaron todas las compras, Chen Dallon descubrió que todos los miembros lo miraban con ojos ardientes. Para ser más precisos, deberían estar mirando las armas de fuego a su lado. No te preocupes, esta vez todo el mundo tiene armas de fuego. No hay necesidad de pelear ni agarrar. Pero las palabras feas están por venir. Te daré una semana para practicar la puntería. En ese momento, debes realizar 10 disparos consecutivos dentro de los 5 anillos de un objetivo de 10 metros. Si no puedes hacerlo, dona las armas de fuego a tus nuevos colegas. Dijo Chen Dallon en voz alta. Asegurándose de que todos puedan escuchar con claridad. No. Es difícil alcanzar el objetivo de 10 metros y alcanzar 5 anillos en una semana. Xiao Dao no pudo evitar murmurar. Sí, ahora con el objetivo de 10 metros, todavía tengo la mitad de posibilidades de fallar el objetivo. Esta vez, el pelirrojo a su lado también estuvo de acuerdo. No son solo ellos dos los que tienen este tipo de quejas, sino la mayoría. Chen Dallon, naturalmente, escuchó las quejas de todos y continuó. Se trata del esfuerzo humano. ¿Ni siquiera piensas en eso, cuánto ganaste con esta misión? Los 3,3 millones del fondo de bonificación se distribuirán entre ustedes 85 en promedio. Cada uno de ustedes puede obtener casi 40 mil, más la recompensa básica de 10 mil que prometí antes, lo que significa que la mayoría de la gente puede obtener 5 en un viaje. 10 mil. Entonces, ¿por qué no piensas en por qué puedes conseguir tanto dinero? ¿Tu habilidad es realmente irreemplazable para los demás? Entonces, si no alcanzas el objetivo, después de obtener el bono, puedes ir a la galería de tiro y practicar mucho. Ustedes son el primer grupo de personas que me siguen, así que no se avergüencen. Las palabras de Chen Dallon inmediatamente silenciaron a todos los que se quejaron. Y, mientras Chen Dallon estaba haciendo un trabajo ideológico para un grupo de subordinados, Zanji recibió una llamada de emergencia y fue llamado a la oficina de gestión de mutaciones. Miró a Xiao Wei y Li Yongming, quienes parecían un poco demacrados pero extremadamente serios en la sala de conferencias. ¿Rey Cobra Mutante, qué descubriste exactamente? ¿Quieres elevar su nivel de peligro al número 1? Preguntó Zanji con el ceño fruncido. Había leído atentamente la información sobre la serpiente rey de ojos mutados. De hecho, a juzgar por su poder de combate, el oponente apenas podía clasificarse entre los diez primeros de la lista de peligros. Al final, ocupó el tercer lugar debido a la capacidad del oponente para reunir a sus hombres. Sin embargo, los subordinados del oponente son sólo un ratón mutado y un gorrión mutado. A partir de esto, se puede juzgar que sólo puede someter a algunos de los más débiles. En este caso, el peligro para la otra parte es limitado. Al menos en su opinión, no hay forma de deshacerse de los dos primeros.